Nuestro fundador decía que nuestras ideas, las ideas socialistas, son las mejores, pero no se deben amar en silencio, se deben difundir. Y para difundirlas hace falta gente valiente como estos compañeros y como estas compañeras que van a defender las ideas del Partido Socialista por Mojácar en todos estos días para que Manolo sea el alcalde. Por tanto, gracias de corazón compañeros, compañeras, por poner vuestro tiempo, por quitárselo muchas veces a vuestras familias, a vuestros hijos, a vuestros maridos, a vuestras mujeres, porque merece la pena. Desde luego que el proyecto que tenéis entre manos merece la pena. Bienvenidos amigos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto al ministro de la presidencia, al señor Félix Bolaños, dando las gracias a la labor que se estaba haciendo en Mojácar, a su líder y a su número 2 de Mojácar, por esa gran labor que estaban haciendo. Atención, que el número 2 y el 5 han sido detenidos por compra de votos. Y ha salido el alcalde en una televisión cuyo nombre no quiero acordarme y ha dicho que más o menos la culpa es del Partido Popular. Pero lo cierto, que dice Bolaños, la tradición del Partido Socialista, la labor de años, de siglos del Partido Socialista, es verdad amigos, la tradición. ¿Se acuerdan cómo el Partido Socialista o el Frente Popular ganó las elecciones en el año 36? Pues también, pues dando un puchedazo. ¿O cómo la ganaron en el 2004 con Zapatero, después de que estallaran esos trenes y que hicieran cambiar radicalmente el voto? ¿O cómo ganó las primarias a Pedro Sánchez? ¿Cómo le pillaron? Metiendo votos en las urnas. La verdad que es la tradición del Partido Socialista. Y lo cierto es que llevamos mucho tiempo aquí en este programa, en solitario, diciendo que van a darnos un puchedazo. Nos decían siempre que éramos de la teoría de la conspiración, que decíamos bulos, etc. Pero no amigos, la clave, la clave, para un puchedazo, la vamos a repetir. Son varias cosas. Una de ellas es controlar el decis de Tezanos. O sea, no se crean ustedes que Tezanos sale diciendo esas tonterías y haciendo esas encuestas, porque sí, forma parte de un plan. Si a eso le vamos sumando el control del voto por correo, que ya hemos visto cómo se está haciendo. Y si a eso, además, le sumamos el control de Indra, el control del Tribunal Constitucional y de los medios de comunicación, pues tenemos todos los elementos para dar un puchedazo con todas las palabras. Pero lo peor de ese puchedazo, amigos, ¿qué es lo que es? Que nos dijera Pedro Sánchez que el voto por correo es seguro y todo el mundo la prohibiera. Vamos a recordarlo. Que nos solicite desde ya el voto por correo. Es muy sencillo, es seguro. El voto por correo ha sido en Estados Unidos la palanca del cambio y estoy convencido de que puede serlo también. Pues lo dice Pedro Sánchez. El voto por correo fue la palanca del cambio en Estados Unidos. O sea, está confesando lo que pasó en Estados Unidos. Ese puchedazo a manos llenas que hicieron los demócratas en esas elecciones. Y Pedro Sánchez se refiere a eso como un ejemplo para hacer el cambio en España. Pero lo peor de todo, y lo vamos a ir viendo, ya no es los puchedazos que en determinados municipios se está dando el Partido Socialista y el puchedazo que quiera dar en las elecciones generales. Lo peor de todos, amigos, es lo que está pasando en Belilla. Atención que siempre le hemos hablado de una cosa muy importante. Pedro Sánchez siempre ha estado a las órdenes de Marruecos. Y hemos dicho que hay un pacto no escrito para que Ceuta y Melilla pasen a Marruecos. Y una forma de que pase a Marruecos esas dos regiones sería que un partido pro-marroquí ganara las elecciones. ¿Y cómo puede ganar un partido pro-marroquí las elecciones? Pues con un puchedazo. Y ya lo intentaron. Y atención que Coalición por Melilla es el partido de Rabat. Y hay datos del CNI que dicen que Coalición por Melilla se había reunido con agentes secretos marroquíes. Y se habían reunido con gente cercana al rey de Marruecos. Por lo tanto, aquí esto es muy grave. Y ahora mismo, si aquí hubiera una democracia y hubiera un poco sentido de Estado, en España se tendrían que parar por lo menos las elecciones en Melilla. Porque lo que pasa en Melilla es cuestión de Estado. Hoy hablaremos de muchísimas más cosas de lo que está pasando en la guerra de Ucrania después de la batalla de Vazmut, donde el ejército ruso se ha quedado gravemente debilitado a pesar de haber ganado. También veremos, atención, esa nueva pelea entre la reina Sofía y Leticia, la reina de España. ¿Qué es lo que habrá pasado? ¿Por qué se han peleado de nuevo? Y el odio que se tiene tanto la reina Sofía como la madre Leticia. Y veremos por qué. Y también, amigos, veremos cómo el Tito Berni sale de nuevo al estrado. Y sale precisamente porque Europa está metiendo la mano en esa investigación. Y como siempre, le digo, ¿quieren acompañarme a esta rebelión? Pues en esta rebelión con nosotros estarán, como siempre, los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. Bueno, también en el programa de hoy estará nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. Como no, la voz elegante de la RTVE, nuestro querido José Antonio Vera, junto a nuestro abogado de cabecera, Jorge Vázquez, que es César Blanco, nuestro analista inmobiliario, y Rafael Palacios, conocido como Rafa Pal, que nos va a hablar, amigos, de lo que llevamos mucho tiempo hablando, de los puchedazos en España. Y por fin nos están dando la razón, por fin se han dignado a investigarlos. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Aragón, de Valencia, de Galicia, de Sevilla, de las Islas Canarias, que nos pueden seguir a través de la aplicación, tanto para los teléfonos móviles, si se las descargan, como en las televisiones inteligentes, yéndose al Counter Store. Si usted no tiene televisión inteligente, pues vayan a comprarse un 5TV Stip, y sobre todo que sea compatible con Amazon, Xiaomi y Google. En redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube nos pueden seguir. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a sus guerreros. Y como siempre, si nos quieren ver desde Estados Unidos, pues nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar, amigos, y vamos a empezar por una sencilla razón. Es muy grave lo que está pasando en España. Lo del pucherazo es importante porque es una injerencia más de Marruecos hacia España. Marruecos, que ya ha participado de forma indirecta en varias elecciones españolas, sobre todo lo que pasó, el famoso 11M, en el 2004, que todo indica que ese cambio de regobierno tenía un ayudante extranjero que estaba por detrás. Pero ahora, y ya en su momento fue condenado el líder de coalición por Melilla, para las elecciones al Senado, por pucherazo, ahora ya se ha demostrado un pucherazo a todas luces tremendo. Y es un pucherazo que lo que se pretende es controlar una ciudad estratégica como Melilla. Una ciudad que puede ser determinante para el desarrollo internacional de España y sus relaciones con Marruecos. ¿Ustedes se imaginan a un partido pro-islamista y pro-marroquí gobernando en Melilla? Y se imaginan del otro lado a Mohamed VI atacando y presionando. Y además se imaginan que Sánchez ganara de nuevo las elecciones de la forma que la puede ganar. Lo que podría pasar allí puede ser un auténtico polvorín. Porque dicen, bueno, seguramente que Melilla sería un territorio español, seguramente. Sobre el papel sí, pero a lo mejor de facto no. Como lo que está pasando, por ejemplo, en Cataluña. Porque esto del pucherazo se lleva ya semanas hablando. Y atención, y atención, que el voto de este por correo está siendo utilizado para ayudar en determinados municipios al Partido Socialista y sobre todo a partidos separatistas. Y esta trama no solo pretende tomar Melilla, sino pueblos y sitios claves para que de alguna forma se destabilice lo que es la nación española. Porque eso es lo que pretende Marruecos. Es una injerencia que no tiene nombre. Y no sé dónde está la oposición que tendría que estar en Europa y en los medios de comunicación constantemente criticando esta situación, amigos. Es una situación muy grave y ya basta de mirar hacia otro lado. Porque de aquí pueden surgir muchas cosas. Y yo todavía estoy esperando, hoy es sábado, hoy es día de reflexión, que digan que se suspende a las elecciones en Melilla. Que esa es la realidad. Se tiene que suspender las elecciones en Melilla porque ya hay un porcentaje de voto por correo, que luego lo veremos, que ya ha sido emitido. Y además están diciendo desde Marruecos que otra parte del voto por correo no se está llevando al correo de Melilla, sino se está haciendo por medio del voto por correo que se ha llevado a la península. Por lo tanto, las elecciones en Melilla están viciadas y están manipuladas. ¿Y a quién beneficia esto? Pues lógicamente a España y a Melilla no. Al Partido Socialista, que es socio de Coalición por Melilla, sí. Y a Coalición por Melilla también, y sobre todo al sátra de Marruecos, el señor Mohamed. Y esta es la realidad que estamos viviendo en este país. Y aquí ya basta de esa moderación que, pues bueno, a veces está bien ser moderado, pero no ante este ataque a la dignidad de España y sobre todo a la integridad territorial. Y sobre todo que venga un país tercer mundista a interferir las elecciones de España para determinar quién gana. Porque ya lo vimos al presidente del Senado de Marruecos. ¿Qué es lo que decía? Que voten, que voten al Partido Socialista. ¿Por qué, amigos? Porque el Partido Socialista está de rodillas. Por esas cosas que sabe Marruecos de sus líderes, que todos sabemos y que, desgraciadamente, determinados medios de comunicación no quieren decir. Por eso, amigos, mañana será un día clave de nuevo para la historia de España. De ustedes depende salvar de nuevo a la nación. Y a los traidores hay que echarles de las instituciones. Y recuerden que no les engañen esos políticos que quieren darles pucherazo porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar. Y antes de seguir, permítanme presentar a don José Antonio Vera. Don José Antonio, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Pues nada, aquí estamos a punto de votar, ¿no? Bueno, muchos han votado ya. No sabemos de qué manera. Muchos han votado. Y, además, unos pocos han votado por muchos. Unos pocos han votado por muchos, desgraciadamente, según se ha comprobado. Y es verdad, porque aquí, en anteriores elecciones, ya dijimos algo que era fundamental. Y algunos empiezan a decir, ya están estos diciendo barbaridades, que sí. Los procedimientos... No, no, no. Lo que decimos es que todas las acciones que se hagan para evitar un posible fraude son fundamentales. ¿Por qué? Porque resulta que en la vida hay gente que se dedica a hacer el mal, como estamos viendo. Y, entonces, aquí había una cuestión de fondo, don Jesús, que es que se puede votar. Hay personas que pueden votar por otros. Y eso es lo que permite el fraude. En Melilla, en Mojácar y en tantos sitios de España, como hemos visto, por desgracia, en estos últimos días. Y probablemente no sabemos ni de la misa la mitad. Pues, amigos, no sabemos de la misa ni la mitad todavía. Pero miren cómo empezó toda esta trama, cómo la empezaron a descubrir. Dice el mensaje de WhatsApp que delató a coalición por Melilla. En la calle hay 8.000 sobres de votos por correo. Dice, en la calle, decía el WhatsApp, hay 8.000 sobres de votos por correo. Y debemos trabajarlos, localizarlos y pedirles, rogarles si es necesario, que reconduzca su mala acción y presenten el sobre de voto por correo personalmente. Y con el voto de coalición por Melilla adentro. Eso fue el revelador mensaje que se envió desde la coordinadora del partido de Mustafa Abert-Chan a sus afiliados. Un texto que se encuentra en poder de los investigadores y que lleva el caso de la Policía Nacional y Guardia Civil. Y, según esto, lo informa Vox Populi. Pues ahí lo tienen, amigos. ¿Cómo empezó la investigación? Pero, atención, que ya han empezado a pedir el N.I. en correos en Melilla. Pero no en el resto de España. Y miren lo que están diciendo marroquíes, desde Marruecos, que denuncian que los votos comprados en Melilla han salido hacia la península desde los aeropuertos del país. Escúchenlo. Que ahora mismo hay mucha gente que está sacando esos votos de correo, esos votos de correo a través de la frontera de Ibanizar para llevarlos a la península vía aérea por el aeropuerto de Monte Aro. Precisamente para que esos votos se entregan en ciudades de la península de Hispania para admitirlos como votos de correo para Melilla. Por eso, por tema de apoyar la democracia en Melilla, nosotros avisamos sobre este fraude de esas mafias que quieren atacar la democracia en Melilla con esa manera de estilo. Y amigos, ¿cómo ha sido ese voto por correo? ¿Cómo ha sido la compra de ese voto por correo que nos han estado contando? Pues si ustedes van viendo, en principio, usted cuando pide el voto por correo, dice DNI más domicilio. Tiene que ir a correos, presentar su DNI y decir su domicilio. ¿Para qué? Para que el cartero que te pide del DNI te lleve, digamos, las papeletas a tu casa y ahí puedas directamente elegir al partido que quieras. El cartero va a tu casa, te da las papeletas, te presenta el DNI y todo devuelve. Luego, ¿qué tienes que hacer? Pues una vez que ya hayas elegido, entregas la papeleta en correos, pero en correos no te piden el DNI. Que ahí es donde empieza todo este fraude electoral y todo este pucherazo. Vamos con la siguiente imagen. Vean ustedes lo que dice la compra de votos en Melilla. Dice, aquí, en este fraude, hay unos denominados camellos que forman parte de una organización criminal que, según algunas fuentes, tienen relación con los servicios secretos marroquíes y también con Casa Real de Marruecos, que han dicho que tienen que ir por los barrios humildes para ir comprando esos votos. ¿Y cómo comprarían esos votos? Ofreciendo dinero entre 50 y 200 euros. Sigamos. La siguiente. Ya hemos dicho que cuando vas a correos tienes que presentar el DNI y decir al domicilio dónde quieres mandarlo. Que luego va el cartero, te pide el DNI y te da el sobre con los votos o con las papeletas. Posteriormente, ¿qué es lo que hacían los camellos estos? Una vez que tú ya teñías las papeletas, los camellos te ofrecían entre 50 y 200 euros para comprar el voto por correo. Y aquí es donde está la clave de la compra del voto. Incluso, atención a esto, incluso los camellos asaltaban al propio cartero cuando iba con los votos por correo. Que esa es otra. Imagínense ustedes hasta qué punto en Melilla no hay ley. Y luego, pues lógicamente el camello, entregaban el voto por correo, lo entregaban en correos sin presentar el DNI. Es cierto que ahora han dicho que hay que presentar el DNI. Pero como han escuchado antes desde Marruecos, al parecer, han llegado miles de votos por correo que han salido de Marruecos por avión a la península ibérica. Continuemos. Ahí tenemos. Atención. ¿Cuándo empiezan todas las sospechas del voto por correo? Pues la sospecha del voto por correo empieza cuando el 20% del censo habría pedido el voto por correo. Cuando lo normal en Melilla es el 3%. Por lo tanto, esto está claro. Que las elecciones, amigos, están adulteradas, prostituidas, precisamente por esta organización criminal que indica que tiene relación con, como hemos dicho, con los servicios secretos marroquíes. Aquí, las autoridades se han visto obligadas ante esta situación a decir que cuando se presente el voto por correo se presente también el DNI en correos. Pero ya han escuchado, y lo podemos repetir, al parecer los votos por correo que todavía faltan por controlar se ha llevado a la península ibérica y desde la península ibérica no hace falta presentar el DNI. Por lo tanto, la estafa continúa. No sé si tenemos otra diapositiva. Pues, ¿quién está detrás de todo esto? Pues según las primeras investigaciones de la policía y de la Guardia Civil estaría Coalición por Melilla. Coalición por Melilla, que es una excisión del Partido Socialista Obrero Español que se salió, digamos, se rompió en el año 1995. Y su líder, atención, que ya ha sido condenado a dos años de prisión por la compra de votos en las elecciones al Senado en el 2008. Y lo más importante, y ahí lo tienen ustedes, dice, varios integrantes del partido viajaron a Rabat para reunirse con agentes marroquíes y a su vuelta se produce la compra masiva de votos por correo. Esto es la clave de todo, amigos, que Coalición por Melilla es un partido cipallo del régimen marroquí. Por lo tanto, se está poniendo en peligro la integridad territorial de Melilla. Y aquí no dice nada nadie. Y ha habido 10 detenciones, entre ellas el número 3 de Coalición por Melilla. Pues, señor Vera, ¿qué opina usted de esta auténtica trama? No, bueno, pues lo que todos los ciudadanos se den bien, que es que es un escándalo tan brutal, tan brutal, que efectivamente las elecciones en Melilla tendrían que mirarlo bien, porque en estas circunstancias no pasa nada. Se decide que se repita en otro momento, y ha ocurrido en algunas poblaciones en España por otras circunstancias. Se vuelven a celebrar dentro de un mes, dentro de dos, dentro de cuando decida la Junta Electoral Central, para que efectivamente el tema del voto por correo esté solventado. Pero cuidado, porque el tema del voto por correo, en lo que se refiere a la obligación de presentar el DNI, esto está fijado por ley, por la ley electoral del año 85. Quiere decir que para que puede ser un juzgado, el que decida que todo el voto por correo se tiene que efectivamente hacer mediante la muestra, la presentación previa del DNI. Pero claro, puede ocurrir esto que usted está comentando, que es que esos votos por correo vayan a Barcelona o vayan a Madrid y se emitan en Madrid, porque no, puede ocurrir perfectamente. Con lo cual sería también perfectamente legal. Por tanto, el tema que tienen que hacer ahora, que tienen que hacer los partidos, si se trata de legislar, lo que hay que hacer es modificar la legislación electoral para que cualquier persona que quiera votar por correo tiene que hacerlo como cuando votas presencialmente. Es decir, tienes que presentar tu DNI y tienes que ejercer tu derecho a voto de manera individual. Y si hay algunas personas que, bueno, pues no sé, están enfermas, pues lo que tienen que hacer es un empoderamiento notarial para que efectivamente se pueda producir también el ejercicio del derecho a voto, pero con todas las de la ley. Yo lo que no me explico, y fíjate que hemos hablado, y he hablado yo con bastantes personas, la inmensa mayoría de la gente desconocía que se podía ejercer el derecho a voto en las oficinas de correo sin mostrar el DNI. Todos pensaban que era necesario mostrar el DNI y cuando se les traslada la cuestión de que no es necesario, ¿qué ocurre? Pues que se escandalizan, porque no es normal. Pues no es normal, amigos, y no es normal por lo siguiente, porque de todos los votos por correo que, lógicamente, se han emitido, atención que se tienen localizado solo una pequeña parte que se podrían anular, pero el resto, la mayor parte de los 10.000 votos que se han emitido aproximadamente, no se tiene localizado. Y esto puede ser la clave de por qué el voto por correo no se está entregando en Melilla, sino se está entregando en la península ibérica. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Rafael Palacios. Buenas noches, don Rafael. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, muy contento de volver a esta cadena. Está con vosotros. Don Rafael, en principio, lo que está pasando en Melilla es algo que llevamos muchos años denunciando, además usted aquí también en el Mundo al Rojo. Es verdad que nos han dicho que si eran bulos, que si era siempre la manipulación de la extrema derecha, etc. Pero la realidad ha superado la afición y vemos cómo se puede dar un auténtico golpe de mano a la soberanía española, no solo cambiando el resultado de las elecciones en muchos municipios de España, que luego lo veremos, sino en unos municipios, unas plazas claves para España, como son Ceuta y Melilla en este caso. Cuéntenos usted. Bueno, pues como bien dices, estamos ante dos tipos de casos. Vamos a ver cómo a través del voto por correo se van a cambiar los dirigentes, los alcaldes en algunos municipios e incluso en comunidades autónomas. Y por otro lado tenemos el caso, como bien dices, de Ceuta y Melilla, donde ya esto se convierte en una cuestión de soberanía nacional cuando entra en juego el elemento marroquí que, gracias a Dios y a los investigadores del AUCO, ha salido a la luz unos pocos días antes de las elecciones. Estamos ante, bueno, se puede decir que es un acto de traición a la nación española descarado. Y bueno, pues con este esquema que, como bien dices, venimos denunciando desde hace años, el de que la persona que controla el censo electoral y sabe cuántos votos hace falta para cambiar el sentido del voto en un determinado municipio, bueno, pues ese voto por correo, que encima se ha cambiado el patrón, cómo se realiza con una ley de octubre del año pasado, en la cual permite, deja abierta la puerta a que se introduzcan, digamos que nuevos españoles con un empadronamiento, digamos que difuso, a través del voto CEDA, el voto en el extranjero, que vamos a ver cómo va a ser decisivo en las próximas elecciones. El voto CEDA y el voto extranjero, que puede cambiar muchas cosas. Quiero leerle la siguiente noticia, don Rafael. Dice, ciudadanos marroquíes, o en este caso Melilla, sería una plaza que quieren ocupar directamente en Marruecos. Y dice, Marruecos y la compra de votos en Melilla. El CDI tiene algo más, atención, que sospechas de que está, lógicamente, detrás de estos, los servicios secretos marroquíes, y sobre todo, que está detrás de esto, pues el gobierno de Marruecos. En principio, señor Rafael Palacios, estas informaciones lo que dejan a las claras es que Marruecos tiene un interés muy claro en Ceuta y Melilla. La coalición por Melilla, sus miembros tuvieron reuniones con servicios secretos de marroquíes, con gente cercana a Mohamed VI. En su momento Sánchez hizo esa defensa ambigua de Ceuta y Melilla, pero al parecer había un pacto secreto de que de alguna forma habría una cesión a Ceuta y Melilla. ¿Sería esto el primer paso? ¿Meter un gobierno pro-marroquí, pro-islamista en Melilla a las órdenes de Marruecos y que fuera un poco como está pasando en Cataluña? ¿Que hubiera una independencia o una dejadera de soberanía de facto? Pues lamentablemente tienes toda la razón. Todo apunta a esto. Coalición por Melilla, para que aquel que no lo sepa, es un partido de musulmanes españoles, musulmanes supuestamente que habrán emigrado a Melilla en las últimas décadas, que evidentemente su lealtad está con el reino marroquí y no con el reino español. Estos datos que han aflorado a escasos días de las elecciones, datos ya contrastados, pues apuntan indudablemente a que es una operación fina, muy fina, no es una operación a gran escala, es una operación a lo mejor de cientos o miles de votos, pero que en una ciudad tan pequeña como Melilla podían desvirtuar el resultado de las elecciones. El asunto es que a partir de ahí, y eso es dentro de lo malo, es una buena noticia, están apareciendo casos similares en diferentes regiones andaluzas, particularmente en Almería, en Bolsia, en Alicante, en Zamora y en Canarias. Lo cual quiere decir que esta pequeña operación de Melilla en realidad forma parte de una gran operación que, como ha ocurrido en otras elecciones como las norteamericanas, tienen como foco el voto por correo. ¿Por qué el voto por correo? Bueno, pues porque no se necesita aportar el DNI, que es lo que a última hora están pidiendo, pero como bien decías al principio, nadie sabe realmente cuántos votos por correo se han emitido sin la validación del DNI, que son falsos. Con lo cual, insisto, en unas elecciones municipales en las cuales el sentido del voto se decide por unos pocos cientos o miles, bueno, pues esos votos por correo pueden dilucidar quién es el nuevo alcalde de una determinada población. Y ahí entra en juego el señor Tezanos y su conocimiento de los datos del INE sobre el censo y datos que están aflarando por doquier acerca de cómo se han empadronado falsamente en determinados municipios. Por ejemplo, creo que ha sido en Níjan, en otra población de Almería. En fin, unamos que a todo esto la inmigración desbocada de las últimas, bueno, casi décadas, podemos decir, los últimos años, subvencionada por estos gobiernos del PSOE, que, bueno, de alguna manera son rehenes, y bueno, lo estamos comprobando con las informaciones que nos vienen de Almería, que se les ha ofrecido a esta gente trabajo, puesto de trabajo, aparte de los 200 euros que se dice que les están aportando para que voten a determinado partido, en este caso, el PSOE. Aquí, bueno, no sé si será la siguiente pregunta que me querías hacer, pero yo no quiero dejar de decirlo, que la gente puede decir, bueno, pues ya está decidido el resultado de las elecciones. Hay que decir que, igual que el señor Tezanos y las personas que están dirigiendo esta operación a través de la estadística, contabilizan, bueno, que con esos pocos votos pueden cambiar el sentido de las elecciones, una irrupción de ese voto abstencionista, ese voto conspiranoico, con el que no cuentan, puede descabalar esta operación, esta conspiración, porque hay que llamarla así. Así, pues, todavía se puede revertir, todavía se puede revertir si la gente se da cuenta de que su voto esta vez cuenta, y mucho, sobre todo en lugares como Valencia, que, bueno, pues, evidentemente es una de las plazas fuertes por las que se juega, tanto en la ciudad de Valencia como en la comunidad valenciana. Pues, don Rafael Palacios, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial del Mundo del Rojo, y mañana, domingo, que Dios reparta suerte y, sobre todo, que la gente reaccione ante este complot para, pues, prostituir la democracia a un complot que, en este caso, parece que está más claro que nunca. Un fuerte abrazo, don Rafael. Buen abrazo, Jesús, y a todo el equipo. Y, amigos, se acaba de incorporar al equipo de trabajo nuestro querido Fernando Martínez de Almado. Don Fernando, aquí se están... La semana pasada lo hablamos, este tema del voto por correo por Melilla, y es verdad que el señor Vera le dio muchísima importancia. Había otro tertuliano aquí que dijo que no, que eso ha hablado de Melilla. Y yo también. Melilla era una cosa menor. Sí, que era una cosa menor. Sí, yo también le di importancia. Aquí le vamos a echar la bronca a don Roberto Centeno, que lo dijo, pero esto es muy importante, porque estamos hablando de que se puede manipular unas elecciones en una plaza clave, como Melilla, se puede manipular las elecciones en otros sitios clave, donde hay muchísima población de origen marroquí, como Cataluña, y también se podría manipular las elecciones en sitios como las Islas Canarias, que son objetivo también de Marruecos. Esto es su opinión. Después de lo que ha pasado, habría que suspender las elecciones en Melilla, porque en Melilla todavía no se ha descubierto, digamos, todos esos votos por correo, porque al parecer están pidiendo ya el DNI en correo de Melilla, pero no en el resto de España. Y al parecer, por correo aéreo, los aviones están llegando a la península y llevando a los votos a correos en la península donde no piden el DNI. Se habla de la cifra de 10.000, pero no sabemos cuál es la cifra. Es que la pregunta es esa. ¿Cuál es la cifra real? Si son 10.000, si son 15.000, si son 20.000, son 50.000 o son 1.000. Entonces, en este momento, como poco, evidentemente, suspender. Suspender con todas las garantías procesales, suspender las elecciones en donde se registren estas cuestiones que estamos viendo. que iba a llamarlas irregulares, iba a llamarlas ilegales, iba a denominarlas de otra manera, pero bueno, espero que el juez intervenga, que intervenga rápido y que sea él que ponga el apelativo oportuno. Porque en este momento, todos los indicios que tenemos en este momento, desde la compra de votos, desde el traslado, desde... Es que no sabemos cuál es la cifra, vuelvo a repetirlo. Es que estamos hablando de una cifra que puede cambiar varios ayuntamientos, es que puede cambiar varias comunidades, es que se está... Los márgenes que tenemos en este momento en las elecciones para mañana, resulta que se está moviendo prácticamente en algo que es el filo de la navaja. Y como poco, con todos los indicios que tenemos y como medida cautelar, tendría que ser un juez el que tomara la determinación directa de suspender las elecciones, donde... No quiero decir los sitios, si fuera Almería, Ceuta, Melilla, Canarias, etcétera, donde se encontrarán este tipo de irregularidades. Como poco, repito, como poco, porque las irregularidades de un proceso censar o de un proceso de regularización masiva también implica la anulación directa de las elecciones. Es que estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de compra de votos, estamos hablando de irregularidades de censo y estamos hablando de regularizaciones. Señor Vera, la verdad que se ha abierto totalmente el velón con esto que ha dicho el señor Dalmão, digamos que lo de Melilla puede ser la punta de ceder, porque en su momento hablamos de nacionalizaciones masivas de los descendientes de las brigadas internacionales, nacionalizaciones masivas de los descendientes de los exiliados republicanos, estamos hablando de que lógicamente para el buen pucherazo las claves es el control del CIS, cuando Tezano hace esas encuestas no lo hace por hacer, sino que es para condicionar la opinión pública, control de correos, que ya lo tiene el Partido Socialista donde está un íntimo amigo del partido del señor Sánchez y control de los medios de comunicación y del Tribunal Constitucional. Con todo eso que ya tenemos y llevamos tanto tiempo avisando y después de descubrir esto, ¿a qué espera la derechita cobarde y la derechita barliente a decir hasta aquí hemos llegado y a hacer una crítica internacional de que se está produciendo un pucherazo? Parece que a nivel local, pero esto no es a nivel local porque se está localizando en muchos sitios de España. Sí, lo que pasa es que no es lo mismo que el caso de Melilla en donde efectivamente se llega a un porcentaje de peticiones de voto por correo del 20% que en otros en los que a lo mejor es el 1, el 2, el 3% y que efectivamente puede ser muy relevante en la medida en que a lo mejor en esa ciudad o en ese pueblo esté muy disputado el resultado y por tanto a lo mejor con un puñado de votos se puede dar un vuelco un vuelco al resultado electoral. Aquí hay una cuestión que es clave de todo este proceso y es hora de que surja porque llevamos mucho tiempo en el que se venía diciendo caramba, hay una cuestión que no se entiende, no se entiende que la gente puede ir a votar sin mostrar el DNI. Es que esto es lo más básico de todo. Usted se tiene que acreditar y eso si no se hace efectivamente pues al final ocurre esto que está ocurriendo que es que está el voto por correo bajo sospecha y algunos dirán no, ya no sé cuántos porque en las elecciones hay garantías más que suficiente en esto no y lo que hay que hacer es modificarlo. Se están diciendo otras cosas el tipo de las nacionalizaciones claro muchos de estos nacionalizados que son hijos o nietos etcétera votan por correo por cierto ¿Quién nos dice a nosotros que a ese colectivo que será más o menos importante que parece que podría votar porque tampoco lo sabemos no tenemos una certeza absoluta de qué es lo que ocurre cuánta gente hay y cómo pueden votar pero pueden votar por correo entonces hay una maraña tal y ha dicho antes don Rafael Palacios y ha citado el caso de los Estados Unidos en los Estados Unidos nunca hubo una afluencia tan brutal de gente votando por correo que en las elecciones que perdió Trump y ganó el señor Biden y ahí se hablaba ahí había unos documentales que estaban magníficamente bien hechos y ahí no le llamaban camellos le llamaban mulas y las mulas explicaban perfectamente cómo estaban haciendo el trasiego de compra de llegar a los buzones porque allí ni siquiera había que entregarlo en la oficina sino que los votos se metían directamente en los buzones y había gente que se dedicaba profesionalmente a esto bueno si esto pasa en la principal democracia del mundo y pasa en las democracias que tienen que ser porque caramba el tema del voto es que es fundamental el tema del voto tiene que ser escrupulosamente está medido y bien hecho porque si hay fallos y empezamos a dudar de eso entonces ya dudamos de todo y esto es lo que no puede ser y además una cosa muy importante ya no solo eso sino que los camellos asaltaban directamente a los carteros hay que poner también en contexto a la gente hay muchos indicios que dicen que los servicios secretos marroquíes utilizan organizaciones criminales relacionadas sobre todo con el narcotráfico del hachís o de otro tipo de drogas los utilizan para sus fines ya lo vimos con el famoso 11M etcétera etcétera pero es que que los camellos asalten a la persona que lleva los votos por correo quiere decir que también alguien dentro de correos le ha dicho ir a por esta moto que lleva votos o ir hasta por este otro que lleva votos si bueno todo es posible todo es posible lo que pasa es que tenemos que ir sobre hechos ¿no? y tenemos que jugar los hechos que están constatados y demostrados pero todo es posible lo que se comenta de Marruecos claro Marruecos ¿qué quiere? nadie se puede escandalizar por esto quiere desestabilizar Ceuta, Melilla y por supuesto las Canarias si es posible porque lo que le interesa y lo han dicho mil veces es que Ceuta y Melilla pasan a formar parte de Marruecos algunos dicen pero que barro no, oiga vamos a ser un poco realistas esto es lo que pretenden ya hicieron se acordará usted ya hicieron el tema de aquel que se llamaba Dudú me parece que era Dudú era un agente de Marruecos que lo metieron en la gobernación de Melilla y ahora lo están haciendo con Abercham bueno pues aquí habrá que cortar por lo sano un partido que está implicado en una compa masiva de votos no puede ser legal y por tanto hay que legalizarlo y sus dirigentes y más si están condenados no pueden volver a formar parte de la vida pública de ninguna de las maneras ni siquiera pueden montar un partido político para presentarse a unas elecciones porque si no entonces estamos dinamitando lo que es la base la base de el sistema democrático que tenemos en España y que siempre hemos pensado y hemos pensado bien que caramba estaba garantizado pero veremos que hay muchas dudas y que no se trata de ocultarlo algunos dicen no pues esto es una cosa menor no es una cosa menor es una cosa muy relevante no se trata de ocultarlo sino de lo que se trata es de corregirlo de meter el bisturí y decir esto que está mal se tiene que dejar de hacer yo creo que aquí lo que está fallando y es una de las cosas que estamos viendo aparte de lo que tú estás diciendo muy bien muy claramente el problema es también la ley de partidos políticos del 2003 o sea tenemos un partido político que ha sido condenado tenemos otro donde los filoetarras están presentando candidaturas con gente que bueno que es condenada y que en este momento no puede presentarse como es el caso ya de una persona que evidentemente pues tiene que ser sacada de las listas inmediatamente y con los 44 restantes que tienen todos los visos pues que no han cumplido tampoco pero claro es que la ley de partidos políticos lo dice muy claro cualquier partido político que haya o que haya sido condenado o que tenga condena referente a uno o a parte de sus miembros no podrá presentarse directamente a unas comicios electorales a ver ya se puede presentar sí pero cambiando de marca claro sin embargo es el que controla coalición por Melilla claro pues no las personas que están implicadas en un fraude electoral usted no puede ni siquiera pertenecer a un partido por eso digo que la ley de partidos políticos está fallando y nos está fallando a los españoles porque lo estamos viendo en el norte con los herederos de H. Bildu y con los herederos de ETA que es H. Bildu y con los terroristas y lo estamos viendo ahora en el sur con la compra de partidos políticos que ya lo han hecho otras veces porque esto no es una práctica de este momento sino que ha sido mucho anterior vamos a seguir con la compra de votos y quiero poner el vídeo que ha querido borrar el partido socialista de las redes sociales donde Bolaños amigos pues lo hemos visto al principio del programa pero donde Bolaños directamente decía que haya que votar al alcalde al alcalde de Monjacar vamos a verlo nuestro fundador decía que nuestras ideas las ideas socialistas son las mejores pero no se deben amar en silencio se deben difundir y para difundirlas hace falta gente valiente como estos compañeros y como estas compañeras que van a defender las ideas del partido socialista por Mojácar en todos estos días para que Manolo sea el alcalde por tanto gracias de corazón compañeros compañeras por poner vuestro tiempo por quitárselo muchas veces a vuestras familias a vuestros hijos a vuestros maridos a vuestras mujeres porque merece la pena desde luego que el proyecto que tenéis entre manos merece la pena pues amigos la verdad que es que la compra de votos por correo curiosamente la hace coalición por Melilla que es un partido que es una asociación del partido socialista que además es socio del partido socialista pero claro la compra de votos al parecer no solo se está haciendo por Melilla porque hay indicios que se está haciendo en Cataluña y en otras regiones de Andalucía etcétera etcétera y en Monjaca que ya ha habido dos detenidos señor Dalmau dos detenidos el número dos de Monjaca el número cinco y de nuevo utilizando la misma técnica que se ha utilizado en Melilla es curioso buscando inmigrantes iberoamericanos a los cuales le daban entre 200 euros y si le recomendaba otro otros 50 euros y algunos le prometían hasta trabajo seguramente pero el problema está aquí ya que estamos prácticamente en el límite de lo que representa una organización criminal es que entramos dentro de lo que prácticamente en el código penal viene como organización criminal dos más personas con diferentes con diferentes cuestiones que tengan que realizar bajo una misma dirección y encima pues bueno cumpliendo unos objetivos que están previamente marcados es que es evidente es que estamos hablando de una organización criminal prácticamente luego aparte de todo esto tenemos lo que sería la parte política la parte política que nos implica a quien implica pues como siempre a la izquierda y al PSOE y al PSOE porque de una determinada manera era el sitio donde el señor Sánchez Veranea o donde tiene su piso de 70 metros cuadrados y donde en este momento pues bueno este señor que es el número 2 el señor Bolaños que tan malos mitineres da y que quiere dar a entender que van a ganar unas elecciones que previamente están compradas pues evidentemente los jueces tendrían que estar muy encima de todas estas cuestiones para con todos los indicios razonables repito todos los indicios razonables posibles llegar a la investigación y si no a la paralización de los mismos porque si no podríamos entrar en unas elecciones fraudulentas y esto ya es un tema mayor claro si bueno yo tampoco insisto en que yo siempre me quiero referir a hechos constatados lo que está constatado en Mojarca Mojarca efectivamente estaban intentando estaban comprando votos para votar irregularmente lo de Bolaños pues bueno yo no sé si Bolaños sabía o no sabía es que no tiene por qué saberlo eso no está demostrado y por tanto yo ahí no quiero llegar sí que es verdad sí que es verdad que aquellas declaraciones que hizo Pedro Sánchez me parece que fueron las elecciones catalanas diciendo que hay que votar por correo porque el voto por correo es facilísimo y porque el voto por correo le ha dado la victoria a Biden son unas declaraciones que llaman mucho la atención ahora evidentemente lo que tenemos probado es lo que tenemos probado que es que hay una gente en el caso de Mojarca eran pertenecientes al partido socialista en el caso de Melilla pertenecían a coalición por Melilla un partido asociado a la izquierda de Sumar y a Rejón etcétera y en el pasado una excisión del partido socialista pero ya vemos que como es tan fácil de hacer cuánto tiempo se lleva haciendo una manipulación del voto por correo en España sin que sepamos nada porque lo mismo que ahora se ha demostrado porque no en el pasado ha podido ocurrir en Melilla y en otros tantos puntos del país y además porque el resto de los partidos políticos no investigan y denuncian pues amigos ahí le dejamos a ustedes que son muy inteligentes ya la incógnita tienen toda la información y lógicamente pues es blanco y en botella el pucherazo la manipulación la prostitución de las elecciones municipales en determinados municipios pero que municipios y que plazas fuertes ojo son determinantes para la soberanía de España vamos a continuar y quiero hacer ya para terminar este bloque hablar de algo muy importante porque atención lo que dice la siguiente noticia dice comienza la fuga de propietarios las inmobiliarias confirman la retirada de viviendas del mercado de alquiler ojo ojo que la ley de vivienda de la señora Belarra que decía que era la primera vez en la historia que había habido una ley de vivienda pobre e ignorante pues está poniendo en un una verdadera tensión al mercado de alquiler porque claro la gente no quiere alquilar con estas condiciones porque claro dentro de poco vendrá pumpido y dirá que la ocupación es un derecho como se inventó el derecho a abortar tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido César Blanco buenas noches don César ¿cómo está usted? Buenas noches don José Luis preocupado por esta noticia pero felizmente José Luis no don Jesús Ángel Jesús Ángel Jesús Ángel Blanco disculpa ¿en qué estarías pensando? me he despistado perdona esto esta nueva ley ¿cómo va a influir en el mercado de la vivienda y sobre todo en el mercado del alquiler? Fíjate hace tres semanas desglosamos los nueve puntos de la línea de vivienda y augurábamos lo que era una evidencia evidentemente ya se está constatando que baja la oferta de alquiler tengamos en cuenta que ayer viernes 26 de mayo entró en vigor pero ya muchos caseros se han adelantado a subir los precios no un 2 como dice la nueva ley yo tengo el dato es un 14,5% lo que ya ha subido en lo que va de año estamos empezando el año así que simplemente subirán los precios bajará la oferta y claro ¿dónde van esas viviendas? pues hay muy pocas soluciones ha subido el mercado de venta es decir hay más oferta de venta pero claro como está más complicado que accedan a una hipoteca los inversores o particulares es un poco un mercado sin salida de momento ha disminuido la oferta y ha subido el precio es una absoluta locura que venía que venía habiéndose entonces ¿qué solución tiene la gente que quiere alquilar una vivienda? si se está reduciendo el mercado de alquiler va a hacer eso que sufra los precios aparte la compra de una vivienda se va a complicar con la subida de los tipos una pareja joven que tenga un sueldo mediano ¿qué podría hacer? lo primero entender que los reyes son los padres entender que los políticos que prometan que van a funcionar la vida la gente ni derecha ni izquierda ni centro ni verdes ni morados que pise los pies en la tierra humildad y tiene muy mala pinta la situación para ellos humildad en el sentido de alquilar algo bastante económico existe una solución en varios portales de internet para ellos para los inquilinos es una especie de certificado de no morosidad como inquilino que uno puede sacarse gratuitamente pues con la trayectoria que tenga uno como inquilino perdón y dejar al propietario lo tiene también fatal van a ir muchas muchas viviendas no solo a la venta sino al alquiler vacacional se está viendo el aumento en plataformas como Airbnb o HomeAway con lo cual el alquiler convencional es el que está desapareciendo y he leído en muchos medios que pone que es un efecto indeseado de esta ley de verdad que no se lo crean nadie no es un efecto indeseado es un efecto deseado es crear un problema donde no lo había vuelta al tema casero contra inquilino hombre contra mujer negro contra blanco esta semana el caso de Vinicius que para mí es la nueva Ana Obregón nos distraen con cortinas de humo para distrarnos la atención crean un problema donde no lo hay única solución para ambas partes unirnos como sociedad entender que los políticos hacen leyes electoralistas mientras no nos unamos ambas partes no tenemos nada que hacer si crean leyes y el resultado de sus leyes es nefasto no justifican sus leyes cualquier empresario que hace algo si es una calamidad lo que hace tendremos que echarles fuera pues don César Blanco tengo aquí al señor Dalmau que quiere decir algo genial bueno yo tengo yo tengo dos cuestiones muy importantes primero la ley la ley va va en contra directamente en contra de aunque la constitución diga que tiene que haber una vivienda para cada persona evidentemente va en contra de las comunidades autónomas y el desarrollo que tienen las comunidades autónomas a través de los ayuntamientos con lo cual es una ley invasiva que prácticamente interviene el precio de la vivienda interviene la vivienda y como siempre decimos es una expropiación temporal del dominio esto referente a lo que representa la ley primer punto segundo punto la ley en sí misma lo que representa es la expropiación temporal del dominio está topando los precios y de alguna manera está provocando que estos precios suban como usted muy bien estaba comentando y que además muchas viviendas ya desaparezcan del mercado de la vivienda porque o bien pasan a la venta o pasan directamente a las manos privadas con lo cual no intervienen dentro de lo que sería la regularización del mercado y el tercer punto de todo esto sería la posibilidad de que ya que hemos hecho una ley ya que hemos intervenido en el mercado de la vivienda ya que hemos provocado este crack que tenemos en este momento con la vivienda no se toma ninguna medida como bien podría ser pues las ayudas directamente a los nuevos propietarios a los jóvenes a través de un bono joven a través de los ayuntamientos de las comunidades autónomas a través de la iniciativa privada a través de incentivos fiscales y a través de la construcción de nueva vivienda son tres preguntas en una que yo creo que son precisamente el abordar todo esto que tenemos en las manos porque esto no representa nada más que un crack social muy importante que vamos a tener sobre todo para los jóvenes Don Fernando con un poco con la pregunta creo que estamos de acuerdo en la esencia de todo lo que me viene a decir yo no creo disculpa si si hola si si es que no has escuchado bien la pregunta he entendido todo el concepto de la exposición si son tres preguntas una muy rápido porque muy rápido la ley va en contra directamente en contra de las comunidades autónomas aunque lo dictamine así directamente el gobierno pero invade las competencias de las comunidades autónomas la segunda pregunta sería la ley es una expropiación temporal del dominio y la tercera la ley no ayuda precisamente a que se pueda alquilar por parte de los jóvenes y por parte de otras personas respondo muy rápido a la primera de las preguntas sin duda si es como dejar mal la izquierda a la derecha intenta hacer ese teatrillo de donde gobierne la derecha no aplican nuestras leyes que son farsarias la segunda un si rotundo es un atraco a la propiedad privada no creo que no hay ahí no hay debate y la tercera no estamos tanto tan del todo de acuerdo a don Fernando y yo yo no creo mucho en los bonos y en las ayudas la mejor ayuda para una persona joven o mayor bueno mayor jubilada no es darle trabajo que pueda trabajar y con su dinero que se compre lo que quiera pues don César Blanco muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo un placer y buenas noches a todos muchísimas gracias a vosotros y amigos nos vamos a ir a publicidad pero yo antes quiero a todos ustedes después de de ver como se compran los votos por correo como mañana puede haber un pucherazo y que la fiesta de la democracia pues sea la fiesta de los que manipulan los que prostituyen la 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 democracia pues lógicamente muchos dirán pues yo me voy a ir a tomar unas copas y que mañana sea lo que sea pero señor Vera que le tenemos que recomendar cuando esta gente salga hoy sábado a tomarse algo por la noche sobre todo pues después de toda esta catarata de noticias que a uno lo que le apetece un poco es despejarse sobre todo mañana porque los que ganen eso van a salir y algunos van a estar ahí hasta las tantas de la madrugada y no me acuerdo muy bien del nombre pero hay un producto fantástico Estud de tos Estud de tos que funciona de maravilla y que en fin para estos que se van a tomar unas copas de más le va a venir pues imagínense de que forma pues amigos todos aquellos que hoy sábado pues estén tomando esas copillas y mañana se levanten con resaca pues Estud de tos ahí lo tienen ustedes este complemento que está haciendo renovando o sea revolucionando el mundo de la noche y sobre todo también para las personas mayores que se levanten pues por la mañana imagínense que se levantan súper cansada Estud de tos pues es un complemento que le pone en órbita por lo tanto recuerden que nadie que nadie a partir de ahora tenga ningún tipo de resaca ni se levante de la cama porque esté cansado porque con Estud de tos ha cambiado la situación ha llegado un nuevo Chérit a la ciudad amigos nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad y con nosotros va a estar don Roberto Centeno don Jorge Vázquez y vamos a hablar atención de eso de la agenda la agenda 2030 que al parecer von der Leyen dice que no le va a dar tiempo para aplicarlo para el 2020 para el 2030 pero dice que para lo mejor para el 2070 mejor llega todo esto después de la publicidad no se vaya porque si no nadie nadie se va a contar no se va a contar no se va a contar Y amigos, vamos a continuar aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a empezar con algo determinante. Atención que esta declaración de Pérez de los Cobos es una declaración determinante, determinante por una sencilla razón, porque según lo que dice Pérez de los Cobos en este vídeo que todos ustedes van a hacer, el señor Marlaska no le cesó por pérdida de confianza, sino el señor Marlaska según esta declaración había cesado a Pérez de los Cobos porque no le informaba, porque no incumplió el secreto, porque quería que rompiera el secreto de sumario. Y atención, si esto que dice Pérez de los Cobos es así y se ha demostrado además que es así, porque por cierto todavía no lo han restituido en su cargo, el señor Marlaska tendría que estar ahora mismo respondiendo a los tribunales por un presunto delito de prevaricación. Vamos a escuchar a Pérez de los Cobos porque es brutal lo que dice el coronel de la Guardia Civil sobre el indigno Marlaska. Hemos demostrado que eso no era cierto, que yo sí que informé de la existencia de la investigación desde el primer momento, como ha declarado el propio testigo, informé de todo lo que tenía que informar. ¿Hasta cuándo? Hasta un momento determinado. Hasta que la juez ordenó que no se informara a nadie distinto de ella. Ese es el momento en el que cambia mi actitud y es por respecto a ese mandato claro y tajante de la magistrada, un mandato que por cierto traslada directamente, que es una orden, traslada al equipo de investigador y que el equipo de investigador traslada por la cadena de mando y que conoce toda la cadena de mando, como ha dicho el testigo hoy aquí, incluida la directora general. Si yo hubiera conocido esos datos de la investigación, que no es la existencia de la investigación, que la había participado desde el primer día, sino si hubiera conocido esos detalles del contenido de la investigación y los hubiera trasladado, habría cometido un delito por revelación de secretos. Pues ahí tenemos amigos, tenemos lo que dijo Pérez de los Cobos, si él hubiera dado la información que le requería la directora de la Guardia Civil y el señor Marlaska hubiera cometido un delito. Y claro, Pérez de los Cobos se rigió por el principio de legalidad y se refirió, prefirió cumplir la ley, la ley, señor Marlaska, antes de ser un chivato de usted y de la directora de la Guardia Civil e incumplir la ley. Por lo tanto, ahora, señor Marlaska y la que era directora de la Guardia Civil, esa que tenía ese marido que hacía esos chanchullos tan raros y que está procesado, pues tendrían que explicar, señor Vera, lo que ha pasado. Porque si esto es así, estamos hablando ante un delito, a las claras de preverificación, mandar a un subordinado incumplir la ley para enterarse de lo que pasaba en ese proceso. Además, una persona con un expediente, con una trayectoria absolutamente ejemplar, que así lo fue con todos los ministros del interior que estuvieron trabajando con él directamente, entre otros, por ejemplo, el señor Rubalcaba, que hablaron siempre en Maravillas de Pérez de los Cobos, como funcionario, sabes, que primero era eficaz, pero luego, además de eso, era una persona que cumplía a rajatabla siempre con la legislación y en este caso lo que le estaba pidiendo el ministro del interior es que cometiera un delito, como usted ha dicho. Yo, entre creer lo que dice Marlaska, que evidentemente está claro que es falso, o lo que decía la directora de la Guardia Civil, que evidentemente pues también lo es, porque así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo, creo que está claro que hay que creer al coronel Pérez de los Cobos. Y se le ha hecho un daño que, bueno, puede ser reparado, difícilmente, porque ya tenía que haber ascendido y no ha ascendido, porque se ha portado de una forma injusto justamente una persona que, siendo ministro y siendo juez, es absolutamente incomprensible que pueda actuar de esa manera, pidiendo a un subordinado suyo que inculpe la ley. Desde mi punto de vista, aquí se está yendo contra el artículo 126 de nuestra Constitución Española, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad, en concreto la Policía Judicial y la Guardia Civil, dependen directamente de los jueces, del órgano rector, son los jueces. Primero, contra la Constitución Española. Segundo, un delito de prevaricación, evidentemente, de prevaricación en el momento que no realizaría sus funciones en relación a este artículo 126 de la Constitución Española. Y un delito de revelación de secretos, porque evidentemente está contraviniendo las órdenes de un juez de no revelar el contenido de la investigación de la misma. Con lo cual, tendríamos aquí una cantidad de cuestiones que sería muy difícil de dilucidar. Con lo cual, el señor Pérez de los Cobos ha hecho lo correcto y el que está obrando incorrectamente en contra de la Constitución y de nuestro Código Penal es el señor Marlaska, que debería de dimitir. Pues amigos, la verdad que más claro que lo ha dicho el señor Dalmao, imposible. Vamos a continuar, porque miren lo que dice la siguiente noticia. Bruselas mueve ficha en el caso Tito Berni y reclama el informe clave. Dice, aunque el PSOE haya pretendido enterrar el escándalo de Tito Berni en el fragor de la campaña electoral del 28M, la investigación judicial en Europa sigue su curso. La Fiscalía Europea ha reclamado al Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil sus informes sobre los cuatro contratos que, según la jueza, podrían haber sido conseguidos a cambio de la entrega de comisiones o pagos ilegales al general del Instituto Armado, Francisco Espinosa, cuando era responsable del grupo Gar-Sir-Sahel, financiado por la Unión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas. Según ha publicado ABC y ha confirmado fuentes jurídicas, el Ministerio Público Europeo ha vuelto a requerir a la Benevérita para que se pronuncie sobre esos cuatro contratos. Las mismas fuentes explican que la Fiscalía Europea también ha solicitado que se aporte otra documentación, así como las declaraciones que ya han sido practicadas en sede judicial. Cabe recordar que la propia Fiscalía Comunitaria asumió la investigación relativa únicamente a esos contratos, si bien las pesquisas del resto de la trama, presuntamente liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Cubelo, alias Tito Berni, seguirán en el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Pues es evidente, amigos, la verdad que decía Pachi López que en el caso Tito Berni no había nada que investigar, pero claro, es que Pachi López, con esa capacidad intelectual, con esos conocimientos que consiguió, con todos los estudios que hizo, que pasó de parvulitos y de chiripa, pues lógicamente puede decir tonterías, pero la Unión Europea está metiendo ahí la mano por una sencilla razón, porque al parecer hay dineros de los fondos europeos que esta gente los trató de forma inadecuada, señor Dalmán. Bueno, aquí tenemos otra cuestión muy importante, lo primero es la investigación de estos contratos responden también a estos fondos europeos que ellos también, ah, esto nos suena algo de los ERE, ah, no sé, vamos a ver, que se investigue, que se investigue, por favor. Pero es que nos encontramos con dos temas muy importantes que es lo que va a dilucidar la Comisión Europea en este momento que investigue todo esto. Lo primero, una trama de corrupción, de financiación ilegal o de corrupción directamente del Partido Socialista o que compete a miembros del Partido Socialista y otro, existen unos indicios racionales de organización criminal en el momento que, bueno, pues que tenían, como antes he dicho, y se ha dispuesto, pues bueno, unas facultades, unos objetivos y una estructura jerarquizada en el cual, pues bueno, pues tenían que cumplir una serie de objetivos, ¿no? En el cual, pues entendemos que estaba el Tito Berni arriba del todo o el general de la Guardia Civil en este momento. Con lo cual, aquí tenemos un problema muy serio que nos vamos a encontrar, que es que la Comisión Europea, yo creo que en esto va a entrar a fondo porque tenemos el precedente de los EREs y esto no lo va a dejar pasar. Bueno, en este caso, efectivamente, tenemos la esperanza de que este asunto está en manos de la Fiscalía y está en Bruselas porque a mí me da, me da que lo que se refiere a la investigación que habría que hacer en España y desarrollar en España sobre un asunto de escándalo tan importante y que ha llegado de la forma que llegó a la opinión pública española, pues me da la sensación de que aquí van a mover poco. Así que, por lo menos Europa, dado que efectivamente hay una cuestión de fondos europeos que se tienen que justificar y que, por tanto, el gobierno español tiene que justificar cómo se han gastado, afortunadamente Europa sí que va a estar encima y vamos a ver a dónde llega el caso. Pues amigos, la verdad que el caso tiene mucho recorrido, todo indica o hay muchos indicios que puede ser una auténtica financiación ilegal puede llegar porque, según nos dijo el abogado del mediador, hay muchísimos miembros del Partido Socialista en diferentes regiones de España y allí también se hablaba de que Pachi López estaba en esas famosas fiestas y también se involucraba de una u otra forma a nuestro querido Ábalos, que al parecer tenía una relación muy buena con el mediador. Vamos a seguir, vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque mire lo que dice la siguiente noticia, radiación y fatiga. Bruselas empieza a replantearse la velocidad de la agenda verde. Cuando Ursula von der Leyen llegó a la presidencia de la Comisión Europea hizo una promesa, sacar adelante el llamado Pacto Verde que lograría que la economía europea se descarbonizara a mediados de siglo. Durante estos años la alemana ha mantenido este objetivo impulsando distintos paquetes de leyes climáticas, una tras otra, con el objetivo de reducir emisiones. Ahora, a un año de las elecciones, en Bruselas empiezan a hacerse notar una cierta fatiga, fatiga regulatoria, política y social y se empieza a hablar de lo que nadie quería verbalizar hasta hace algunas semanas. Quizás hay que pisar el freno en la agenda verde, al menos en lo que respeta a las nuevas propuestas. Y es que Bruselas decide replantearse la agenda verde porque la quiere posponer al 2070. No pudieron con el Green Pass, no pudieron con las ciudades de 15 minutos. Y no pueden continuar con la más peligrosa de las agendas, esa con la que pretendían destruir todo justificado con el CO2, el calentamiento global, que ha dicho que se pasó. Dicen que hace mucho calor, mientras que ahora que estamos en mayo está haciendo frío y está incluso lloviendo y bastante. Y no pueden engañarnos ni con la llamada sequía, propiciada por Descaro por la destrucción de pantanos, a marchas forzadas y sobre todo por la destrucción de nubes. Señor Vera, ¿usted cree que Europa ha iniciado un camino muy peligroso para los europeos con la destrucción de sectores primarios que son elementales para el mentimiento de Europa? ¿Con esa carrera, es como un pollo sin cabeza, de destruir todas las energías que no sean energías verdes, sin además hacer una transición adecuada? Porque, claro, si tenemos energía limpia y verde, por ejemplo, como la energía nuclear, que ya han dicho que es una energía verde y limpia, pero mientras tanto mejor vamos a necesitar el petróleo, el carbón, el gas, en todo ese camino. ¿Y todo esto cree que ir tan rápido para destruir todas esas energías tiene un fin globalista en el sentido de que Europa se puede llegar a suicidar ella solita? Bueno, si fuésemos conspiranoicos, como algunos dicen, diríamos que es que lo están haciendo a posta, porque incluso si lo hacen a posta lo pueden hacer de esta manera tan dirigida a colapsar unos países como los europeos, que efectivamente están más desarrollados que ninguno, pero que vamos a tener, como sigan por esa vía, más problemas que ninguno también en el mundo. La agenda verde lo que hace es imponer una serie de medidas de golpe y porrazo que, bueno, no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en materia de energía, el MIS energético se ha demostrado que es algo que funciona y que puede funcionar durante muchísimo tiempo. Es decir, no vamos a decir que las energías renovables sean malas, por lo menos yo no lo digo, porque son buenas. Yo tengo energía renovable en mi casa, pero lo que no puede ser es que solo tengamos energía renovable, porque es que no da de sí para abastecer a toda la población española, a toda España. Por tanto, hay que tener renovables, hay que tener la nuclear, hay que tener el gas natural, hay que tener el petróleo, hay que tener los combustibles fósiles todavía, y además mejorados, porque ya tenemos el caso de que muchos combustibles mejorados, como pueden ser los gasoil o las gasolinas, resulta que contamina mucho menos que otros nuevos que, por ejemplo, el eléctrico a través del litio están contaminando mucho más. Entonces, bueno, aquí se han hecho muchas barbaridades. Todo lo que se está haciendo en el ámbito de la agricultura, que está asfixiando completamente a la agricultura, en la ganadería está ocurriendo que la gente está vendiendo las cabañas ganaderas, porque es que no tiene dinero para mantenerlas. ¿Y por qué no tiene dinero? Porque la regulación que se está imponiendo, y usted lo ha dicho, en el sector primario, es tan brutal, que al final la gente no tiene dinero suficiente para producir, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, o para mantener su cabaña, y entonces es preferible eliminarla, venderla, o vender, como se está produciendo ahora mismo en España, montones de tierras que compran fondos de inversión a un precio tirado, fondos de inversión dependientes de BlackRock o Blackstone, a un precio tirado, ¿para qué? Para destinarlo a parques solares. Dice, oiga, parques solares, si tenemos tejados por todas partes, primero pongan la energía fotovoltaica en los tejados, como están haciendo los chinos. Por cierto, los chinos hacen pocos parques solares sobre tierra, ahí se dedican a cultivar. Eso sí, todas las terrazas, todos los tejados, los están llenando de energía fotovoltaica. Bueno, aquí no, aquí parece que tenemos que destruir la agricultura, comprarle a Marruecos y ahí poner parques solares. Bueno, lo que estamos viendo de la Agenda Verde es que, bueno, en esto lo estábamos evidenciando, ¿no? Lo primero de todo es que no se han regulado a través de las leyes en los diferentes países, con lo cual tenemos el primer problema. El segundo problema es que no se han implementado o no se pueden implementar a corto plazo, a corto medio plazo, esta regulación que previamente tampoco existe. Y luego, en tercer lugar, no tenemos la normalización que tendríamos que tener, total de acuerdo con el señor Vera, para que coexistan varios modelos, no dos modelos o un modelo, como pretenden ellos, que es la Agenda Verde, sino que coexistan varios. Con lo cual, esta normalización tampoco existe. Primero, la regularización a través de las leyes no existe, la implementación de esta energía tampoco existe y la normalización de la misma tampoco existe. Con lo cual, todas estas medidas son unas medidas idealistas e ideológicas que no nos llevan a ningún lado, simplemente a la destrucción, como muy bien se está argumentando por esta parte, a través del sector primario, como es la ganadería y como es la agricultura. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que es indignante. Atención, dice, un informe cifra en 180.000, los vascos exiliados, que es el equivalente a todos los habitantes de San Sebastián. Esto es increíble, porque claro, eso es la labor del terrorismo de ETA, de la colaboración del PNV y ahora, sobre todo, del blancamiento del Partido Socialista, que es socio precisamente del brazo político de aquellos que mataban españoles, por el solo hecho de matar españoles. Señor Vera, si en estos territorios, en estos territorios españoles, donde se ejerce una violencia contra todo lo que es España, hace que la gente que defiende, digamos, los ideales de la patria, se tengan que ir, porque o les hacen la vida imposible, o les matan, como puede ser también en Cataluña, es evidente que al final, el nacionalismo va a triunfar, porque está echando a aquellos que verdaderamente están en contra de ellos. ¿Tendría que coger España de una vez por todas y dar un golpe encima de la mesa y, lógicamente, parar este expansionismo a ver chale filoterrorista que se está extendiendo incluso ya a Navarra de forma muy preocupante? Sí, bueno, eso es lo que había que hacer, ¿no? Pero, vamos, es que no se va a hacer. Es decir, que el terreno lo han ganado ya, por desgracia. Es decir, la gente que se ha ido del País Vasco no quiere volver, porque aunque ha desaparecido, aunque ETA no está pegando tiros, pero los etarras siguen y además están ocupando posiciones de relevancia en las instituciones, con lo cual son capaces de dictar las normativas que consideren oportunas y que son normativas hostiles para todas aquellas personas que no son aversales, que no son nacionalistas o que no son independentistas. Y eso pasa en el País Vasco, eso pasa en Melilla, perdón, en Cataluña y fíjense que en Melilla y antes comentaba usted, pasaría una cosa parecida. Gana un partido, por ejemplo, como coalición por Melilla, que es, digamos que, sí, son españoles, pero, sabe usted que la nacionalidad marroquí no se pierde nunca, porque Marruecos no te la quita, por tanto, eres marroquí también. Y empiezan a hacer una política pro-marroquí. Bueno, pues entonces habrá muchos españoles de Melilla que allí sean perseguidos y que se tendrían que ir. Esto dicen, bueno, esto no se está produciendo, es política afición. Bueno, sí, sí, política afición pero las cosas ocurren y a mí no me cabe la menor duda de que si gana un partido como coalición por Melilla, que es un partido afín o que puede ser, se ha visto, ¿no? Las reuniones, que es afín al régimen de Marruecos, al final va a hacer una política que va a ser más favorable probablemente a Marruecos que a nosotros y ahí empezará el principio del fin. Bueno, lo que estamos viendo aquí es evidentemente la apartheid, ¿no? La apartheid que utiliza la izquierda y la extrema izquierda y los hijos de ETA, del FRAB y de Terra Jure en relación a lo que también ha ocurrido en Cataluña, nuestra amada Cataluña, para implementar el apartheid, el apartheid social directamente yendo contra los españoles que hablan la lengua, que utilizan la rotulación y que utilizan esa misma lengua como forma de expresión que viene amparada por la Constitución, un apartheid económico en el momento que se va directamente contra las empresas de capital español o directamente, hablo desde las provincias del norte de España hasta Cataluña y en donde está la izquierda precisamente contra las empresas españolas que muchas de ellas se tienen que ir hasta de la propia España y un apartheid político intentando que los partidos ya sean nacionales o constitucionalistas no puedan presentarse en muchos lugares que tendrían derecho y evidentemente evidenciando este apartheid. Esto es la izquierda, esto es lo que quieren implementar en España y esta es la agenda de la izquierda. Son los herederos del comunismo que además ha sido sentenciado directamente por el Parlamento Europeo. Pues continuemos amigos continuemos porque atención esta noticia que a todo aquel que cree en Dios pues lógicamente le va a sentar bastante mal. Estamos hablando que Facebook decide que las alabanzas a Jesús sean consideradas discurso de odio y ordenan que sean eliminadas. Atención esta noticia amigos que es muy grave. Los principios fundamentales de una religión no deben considerarse más o menos aceptables que los de otra independientemente de si un moderador probablemente un activista de izquierdas de Silicon Valley está de acuerdo o no. Sin embargo cuando un cristiano publica la declaración Jesús murió para que tú puedas vivir que es una de las creencias fundamentales del cristianismo las personas detrás de la publicación se verán acusadas de un discurso de odio en Facebook. Un ejemplo de esto es el caso de Billy Hallower escritor de Blaze y periodista quien compartió tal declaración en la destacada red social. La respuesta de Facebook no fue solo eliminar la publicación sino también justificar la censura como una reacción de discurso de odio. Ya sea que uno esté de acuerdo con esta decisión o no similar a las creencias profundamente arraigadas de cualquier otra religión no está claro que se considere exactamente odioso sobre la declaración. En todo caso la frase transmite claramente una sensación de desinterés y sacrificio por el bien de los demás. Hallowick compartió este incidente en Twitter y proporcionó capturas de pantalla como evidencia y expresó su opinión de que fue un hecho muy muy extraño. Pero también ha habido un proceso de apelación que no ayudó. Los moderadores de Facebook que revisan estas apelaciones se mantuvieron firmes. Hallowick publicó inicialmente en Facebook alrededor del 2 de abril que coincidía con la Pascua lo que hizo que el mensaje que quería transmitir fuera particularmente relevante. Bueno, el caso amigos que este señor le pedió una revisión y le dijeron que no, que sigue siendo un discurso de odio. Un discurso de odio decir que Jesús murió por nosotros. Señor Adelma. Pues yo no lo encuentro por ningún lado porque precisamente el delito de odio que viene incorporado en nuestro código penal en el artículo 510 dice quien provoque, enaltezca o lesione directamente a alguien o de alguna manera promueva o incite a la discriminación o a la violencia. Esto es lo que se representaría el artículo 510 que son los delitos de odio con lo cual no son comparables al hecho de que una religión como la religión católica que es una religión que es contraria precisamente a promover, incitar o discriminar la violencia y cualquier otro discurso que se pueda realizar de odio contra otras religiones en este momento se pueda aplicar. No así dicho por otras cuestiones o otras organizaciones políticas que si promueven el odio directo contra la religión católica. Bueno, es que don Jesús estamos en el mundo al revés no sé qué más nos va a suceder es decir un contenido vinculado con Jesucristo con la cristiandad con el catolicismo resulta que es un discurso de odio y estamos ahí con contenidos satanistas porque los hay por todas partes ahí en las redes sociales este mundo no sabemos la deriva que estamos tomando y a dónde va a llegar pero en fin yo tengo que decirle que no entiendo nada. Pero por ejemplo un católico lógicamente que esté en una red social como Facebook pues a lo mejor eso tendría que plantearse en esa red social. Es que es lo que teníamos que hacer ahora mismo hay una cosa muy peligrosa que se está pasando con las redes sociales particularmente con las redes sociales y es una pena decirlo así pero son las que vienen de Estados Unidos que son las del Facebook y no voy a decir los nombres porque para no tener lo que se denomina censura que en ocasiones ocurre y esto es muy penoso porque efectivamente oiga usted es un problema del algoritmo lo han colocado de tal manera que efectivamente la inteligencia artificial por sí misma resuelve la problemática pero hombre eso no tenía que estar permitido de ninguna manera y un católico creyente efectivamente lo que tenía que hacer es decir me doy de baja de esta red social porque en fin es infumable que pueda estar defendiendo unas cosas de este tipo pero bueno en eso estamos y además como ocurre que son preeminentes y preexistentes y están en todas partes al final usted como que tampoco se puede dar de baja porque si se da de baja de estas redes sociales está fuera del mundo vamos no digo que sea importantísimo hemos vivido sin el teléfono móvil y hemos vivido incluso sin hablar por teléfono casi con nadie y sin el whatsapp y todo eso y no pasa nada pero es verdad que las circunstancias tan como están hoy en día si usted no está en las redes sociales pues está un poco fuera del mundo ahora en Estados Unidos fíjese que está habiendo una avalancha o está habiendo una operación contra TikTok bueno pues a mí me parece que en TikTok en ese momento probablemente existe por lo menos la misma libertad que puede existir en Facebook y en otras redes sociales que vienen de los Estados Unidos bueno ¿cuál es la diferencia? que uno es la contra los americanos y otro a los chinos pues bueno es que no sabemos casi nos va a dar igual que sean los americanos y los chinos porque lo importante es que nos den un poco de libertad y que no nos controlen y sobre todo que no hagan estas patochadas que son increíbles de considerar que la religión católica es una religión que propicia delitos de odio ¿no? En Chinatón Armado es increíble que las redes sociales lógicamente ataquen a determinados medios que los censuran no los recomiendan incluso pues le perjudican en las visitas eso es evidente sobre todo como dice el señor Vera las redes sociales que vienen de los Estados Unidos es verdad que TikTok hay una cierta más libertad entre comillas de momento pero claro o sea yo creo que los católicos quien se sienta o los cristianos en general tendrían que tener una posición en conjunto para darle una lección a esta red social de Facebook Evidente y volviendo un poco al artículo 510 habla de lesionar la dignidad de personas o de grupo de personas con lo cual entraríamos dentro de lo que hemos visto por ejemplo en TV3 como se ha lesionado directamente a la iglesia católica con el tema de una imagen que en la cual no quiero entrar ni hablar de ello porque es deleznable lo que ha hecho y que posiblemente puedan ser imputados a través de abogados cristianos por un delito de odio eso es lo que hay que hacer darle la vuelta a estos argumentos a través del artículo 510 convertir ese delito de odio a todos los que agredan a la religión cristiana precisamente por lesionar la dignidad de un grupo de personas o de una persona pero aquí es que esto lo que está pasando es precisamente al revés claro que promulgar principios de Jesús que son unos principios de amor dicen que son delito de odio y los satánicos y los satánicos nada hay de artistas que efectivamente lo que hacen son contenidos claramente satánicos porque toda la simbología es satánica bueno y sin embargo con eso no pasa nada eso puede haber de todo y no pasa absolutamente nada por eso le digo que el mundo está al revés está al revés amigos el mundo está al revés pero vamos a cambiar de tema rápidamente y vamos a hablar atención de un vídeo muy importante que bueno unas declaraciones en las cuales pues hemos tenido acceso en las que Telecinco incluso sacado algunos extractos ese vídeo al parecer lo grabó la policía respecto a la víctima de Dani Alves y allí la víctima de Dani Alves o la presunta víctima de Dani Alves para hablar con propiedad pues decía todo lo que pasó y atención que lo que pasó según otros vídeos que luego hablaremos después de ver este pues empieza a tomar forma y si en un principio parecía que Dani Alves pues bueno pues podría haberse comportado pues de acuerdo a la ley dirigente pues empieza a haber matices que cada vez le están implicando más en este tema vamos a escuchar este vídeo La emisora española Telecinco publicó audios exclusivos de una conversación de la mujer que acusa a Dani Alves de violación la conversación fue grabada por uno de los policías que fueron a atender la llamada de la discoteca ella dice entré voluntariamente al baño y después de algunos besos le dije que quería salir pero él dijo que no y cerró el pestillo empezó a decirme cosas desagradables como tú eres mi puta y empezó a golpearme me tiró el bolso al suelo me agarró por la ropa y me golpeó terminó con la voz abatida y entre lágrimas en ese momento el policía llamó a una ambulancia y animó a la mujer a denunciar a Dani Alves en un primer momento se resistió no quiero que se dé publicidad a lo que pase nadie me creerá porque verán en las cámaras que entré voluntariamente en el baño detenido detenido desde el 20 de enero Daniel Alves tuvo una nueva solicitud de libertad denegada esta semana todavía no hay fecha para el juicio pues esas fueron esas fueron amigos esas fueron las declaraciones de un vídeo que grabó la policía a la presunta víctima de Dani Alves tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido abogado Jorge Vázquez buenas noches don Jorge ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús encantado como siempre de estar con todos vosotros bueno aunque luego vamos a hablar de más cosas esto es muy determinante porque esto ya es la declaración que hizo en un primer momento la presunta víctima a la policía que bueno que pensaba que nadie le iba a creer porque la había violado pero que le trató de forma grosera e incluso violenta ¿no? Sí bueno al parecer es una activación de la cámara que llevan los agentes o sea fue intencional mejor dicho fortuita y al parecer lo más relevante para mí de esta grabación pues es ese reconocimiento de que de alguna manera ella sí que entraba al servicio de alguna manera a tener un encuentro de índole sexual es verdad que luego una persona puede entrar a tener un acercamiento mínimo y querer parar y que otra persona no pare y se pueda convertir penalmente en una agresión sexual pero para mí lo revelan lo revelante es que efectivamente parece que reconoce pues que ella entra con una finalidad digamos amorosa sexual como queramos llamarlo que eso ahora veremos también está un poco en contradicción con algunas declaraciones en este procedimiento Jesús todo es muy confuso y sinceramente tendríamos que ver personalmente las actuaciones para ver qué es cierto qué no es cierto en función de lo que interpreta la gente porque ya te digo que hay muchas contradicciones en mi opinión sobre lo que está pasando en todo esto voy a leerle la siguiente noticia porque hablan de otro vídeo y precisamente están hablando de que filtran un nuevo vídeo de Dani Alves y su presunta víctima dice la mano a los genitales una herida las claves que machacan al futbolista la juez que investiga al jugador brasileño del FC Barcelona Dani Alves acordó el pasado 9 de mayo y mantenerlo en prisión donde ingresó el 20 de enero acusado de violar a una joven en un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona en un auto demoledor la magistrada volvió a poner en duda el relato del brasileño estar con él charlando y normal beber una copa nada de todo eso tiene que ver con lo que sucedió dentro del lavabo de donde no hay ninguna grabación y la víctima manifiesta que fue violada y obligada a tener sexo con el señor Alves curioso que si todo fue tan bien como señaló el señor Alves después de salir del baño no volviera a dirigir la palabra ni la mirar a la punta a la juez sin embargo su defensa asegura que no pensaban rendirse y recurrir y van a recurrir sobre todo esta decisión por la supuesta actitud sexualizada de la víctima para demostrar el rotundo consentimiento de la joven se observa en ella según el vídeo una conducta abiertamente sexualizada propia de un galanteo sexual en fase de cortejo determinados movimientos corporales de la denunciante son concluyentes sostiene en un recurso en el que además menosprecian el llanto de la joven tras lo acontecido en el baño un llanto que no necesariamente deriva de un acto sexual inconsentido se nos ocurren mil razones distintas a la agresión para que una mujer joven de 23 años que ha realizado sexo con un varón de 40 en un lavabo estalle en llanto la denunciante huye hacia adelante y se ve precisada a guionizar pues trata de justificar por qué y para qué entran en un lavabo con un varón concluye el equipo legal del brasileño pero al parecer el periódico catalán Ara ha tenido acceso a esas cámaras del suceso en Suto en el día 30 y dice lo siguiente que se vieron en esas imágenes comenzaron a hablar y a tomar botellas de champana hasta que el ambiente se volvió más distendido y comenzaron a bailar a partir de allí el diario Ara relato lo que sucedió tras ver la grabación de las cámaras en un momento las víctimas estaban de espaldas al futbolista pero él le agarró la mano y la llevó a la zona de los genitales la chica se la sacó de repente y disimuladamente alargó su mano hacia su prima para seguir bailando con ella y alejarse de Alves mientras continuaron bailando hubo otro episodio que remarcó el medio en cuestión bailaron cara a cara y Alves bajó la mano hasta el trasero de la chica ella volvió a quitárselo pero esos momentos incómodos que vivía la mujer tal que uno lo refleja el periódico iban a ser solo el comienzo acto seguido Alves se marchó de la escena y una cámara grabó toda la planta toda la planta donde muestra claramente como el futbolista se puso delante de una puerta la abrió y esperó a que fuera la víctima y luego le cortó el paso y cerró la puerta cuando la chica estaba adentro la chica se dirigió de tal manera que solo ve a Alves adelante de la puerta y no podía captar que había dentro además no había ningún rótulo en la puerta y ella según declaró pensaba que iban a una zona para fumadores bueno señor señor Vázquez la verdad que esto que relata un poco el diario es un poco surrealista que estés bailando ya con un tipo que te coge la mano te la intenta poner los gilitales que te empieza a tocar el trasero y que luego te vayas al baño y digas que es la zona de fumadores yo no sé si hay zona de fumadores en el sud pero vamos en Madrid yo creo que no hay ninguna discoteca con zona de fumadores que tienes que salirte directamente a la calle parece todo muy enreversado con muchas incongruencias y que bueno la verdad que en un principio parecía que que Alves pues era más culpable pero esta esta visión que hace el periódico de lo que sucedió pues me parece un poco absurda si desde luego ahora que parece que teníamos las cosas un poco más claras vuelvo otra vez la confusión vuelven otra vez las dudas ahora parece que la noticia se habla de una filtración de otro vídeo de las cámaras de Soto no sabemos ni siquiera si son las imágenes que hemos comentado decenas de veces y que obran en las diligencias entiendo que serán las mismas pero comentadas desde otra perspectiva porque este diario catalán hace una interpretación a mí me parece bastante novedosa hay unas partes que son comunes a todas que son básicamente las del principio cuando habla de que efectivamente Alves se dirige a su reservado a la mesa 6 al camarero le dice que por favor invite a estas señoritas las señoritas acceden a partir de ahí hay una pequeña fiesta beben bailan sin ningún problema lejos de ese clima de terror de dominación que la víctima nos contaba y que está en contradicción con esas imágenes y que además ha sido la propia defensa de Alves quien lo ha evidenciado en todos sus recursos pero a partir de aquí empieza la novedad efectivamente como han leído nos introducen esta situación de que Alves le agarra la mano y se la pone en sus partes cuando está bailando de espaldas y que la víctima le rechaza se aleja de él y continúa bailando con la prima esto es nuevo respecto a la situación de agarrarle al trasero esto ya lo hemos comentado aquí la gente que había visto las imágenes nos contaban como la víctima esto lo recibe con un agrado hasta el punto de que le corresponde poniéndole la mano en la espalda o en el cuello a Alves es señal de cariño ahora parece que no que según esta interpretación la víctima le habría apartado la mano también de las nalgas por tanto sería de alguna manera el segundo rechazo respecto a la entrada en el baño más de lo mismo ahora se dice que de alguna manera entra al reservado Alves y parece que estaría esperando a que llegue la víctima cuando llegue la víctima dice que como que le corta el paso es como si le franquease y él mismo cierra la puerta cuando anteriormente habíamos hablado de dos minutos entre que uno va autónomamente después va la víctima autónomamente cierra la puerta y ocurre lo que ocurría ella entra en el baño que si había luz en el baño y luego en entrar en el baño tenía que entrar digamos en el servicio que era otra puerta donde supuestamente pasó todo y ahí en el baño si había luz perfectamente yo no sé por qué el periódico este dice que más o menos que es que entró en el parque de atracciones que estaba todo oscuro que entró en una puerta y se encontró con Alves y Alves le cerró o sea me parece un poco teatral todo y sobre todo no solamente las imágenes que también habla de una cosa que nunca habíamos oído y aquí es otra sería otra contradicción más otra variación sustancial cuando dice la víctima que pensaba que entraba como tú decías antes en una sala de fumadores y otra cosa más importante que ahora parecer según este periódico había entrado en el servicio para despedirse de Alves precisamente porque no se encontraba cómodo con la situación que habían bebido por tanto si te ha acosado anteriormente ¿para qué vas a ese servicio a despedirte de tu acosador? y aunque tengas que ir por educación espera que salga y no te metas en un sitio que no conoces y que además puede ser un servicio solo con él no tiene ni el más mínimo sentido además recordemos que en el expediente consta la declaración de la víctima perdón de la prima que le cuenta como la víctima le consultó si acercarse con Alves al servicio y que la prima le aconsejó bueno puedes entrar pero solamente para hablar ahora parece ser que no que entró para despedirse no tiene ningún sentido y ya para terminar pues el tema de salirse del servicio cuando supuestamente la han violado pues con la prima se despiden dice la noticia del amigo común de Bruno Brasil la prima le da dos besos y la víctima la mano muy fridamente pero el caso que se despiden de ellos después de haber sido violada cuando normal es salir urgentemente y no despedirte además del amigo del supuesto agresor no tiene ningún sentido y ya como colofón pues al aparecer en las imágenes se ve como de alguna manera la víctima exterioriza esa agresión sexual a través de su rodilla se señala mucho la rodilla en señal de que me han agredido en el baño cuando hombre si te han violado hay más cosas que rezañar que la rodilla en definitiva Jesús para terminar yo decirte que hay muchas dudas sobre todo esto ya no sabemos qué versión creer nosotros buscamos la verdad no nos posicionamos del lado de nadie solo queremos saber qué ha pasado ojalá pudiéramos ver las imágenes para sacar nuestras propias conclusiones y no tener que estar interpretando lo que dice un medio o lo que dice otro pero mientras tanto estaremos aquí para intentar contarlo lo mejor que podamos Don Jorge Vázquez muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo a rojo recibo un fuerte abrazo otro para todos buenas noches pues yo creo que esto lo ha dejado muy claro el abogado yo creo que en este caso no hay prácticamente claro nada está cada vez más complicado porque Alves cambia de opinión la chica también parece que no sostiene siempre lo mismo y es verdad que aunque efectivamente ella pueda entrar ahí con el ánimo que pueda entrar a lo mejor imaginemos que entra con un ánimo pues no sé de enamoramiento lo que sea pero si una vez que está adentro ella no quiere no quiere y ya está y por tanto Alves la tenía que haber dejado salir y se acabó o sea que eso también es una cosa más que evidente lo que pasa es que sí aquí se acumulan las versiones y no siempre son coincidentes ni por una parte ni por la otra y bueno en el caso de Alves es bueno es que ha cambiado de opinión ya cinco veces entonces chico también hay que tener un mínimo de coherencia y esto además como no está penalizado en un procedimiento judicial porque puedes cambiar de opinión cada vez que consideres oportuno pues ya veremos a dónde llega y la prensa tampoco está ayudando porque cada día dice que los vídeos pasan una cosa diferente al otro vídeo además por otra parte yo también le voy a decir una cosa yo prefiero y más que nada por no hacer más daño a esta chica es mejor que esos vídeos no se visualicen por lo menos que los visualicen y los tiene que visualizar que es el tribunal el fiscal el defensor etcétera pero que no salgan no sé en las redes sociales porque al final se le está haciendo a esta chica también un daño enorme y amigos vamos a continuar y nos vamos ahora a la guerra a la guerra de Ucrania y atención lo que dice esta noticia que dice que Vazmut a ver si nos la ponen la pírrica victoria rusa por el objetivo irrelevante que le ha costado atención 100.000 mercenarios al grupo Warner Rusia declaró el pasado domingo 21 de mayo la victoria sobre Vazmut tras un asedio de casi un año la batalla marca la primera victoria rusa reclamada sobre una gran ciudad desde el verano del 2022 es decir desde hace casi un año en cualquier caso además la batalla de Vazmut no ha terminado ya que fuerzas ucranianas están contraatacando los francos norte y sur de la ciudad ¿qué significa esta victoria? pues para hablar de esta victoria pírrica tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno don Roberto Centeno Vazmut ha sido una victoria pírrica para los ejércitos putinejos o ha sido una victoria determinante que puede marcar el signo de la guerra bueno vamos a ver la verdad es que las noticias las noticias de las élites globalistas empezando por el senil Biden es que no hay por donde cogerlas vamos superan de lejos de lejos a las de Goebbels en la época nazi todo lo que se ha dicho en esa noticia es falso mejor dicho no es que sea falso es que es justamente todo lo contrario mira los datos están dados ya por una persona tan poco sospechosa como Robert Kennedy Jr. que se va a presentar precisamente contra el senil Biden pero por hombre por nuestro amigo por nuestro amigo de las fuerzas especiales Ronald Edo y por la inteligencia británica y norteamericana mira vamos a ver Bakhmut ha sido no Roberto la noticia dice que Bakhmut ha caído no 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 pero es que no es que haya caído perdón no es que haya caído no ha caído es que no no si que ha caído pero es que ha muerto 70.000 ucranianos 70.000 ucranianos son las cifras que me daba el otro día Ronald Edo las cifras de la inteligencia británica es decir ha sido un desastre tal que es absolutamente criminal porque las fuerzas ucranianas se han mantenido en Bakhmut porque a este a este ladrón que se está haciendo ligeramente multimillonario de Zelensky le conviene sacrificar lo que haga falta y ha sacrificado 70.000 ucranianos la flor innata de la juventud la flor innata de lo que quedaba de ejército ucraniano porque ahora que lo sepa la gente están reclutando niños de 16 años y personas mayores de 60 años que les están enseñando a manejar carros de combate y no sé qué mira cuando yo hice la milicia universitaria estábamos seis meses dos veranos tres y tres para aprender a manejar un mauser y poco más y estos tíos van a manejar los leopards en 15 días bueno Roberto la batalla de Bakhmut por qué es importante díganos usted estratégicamente por qué es importante vamos a ver Bakhmut históricamente era una ciudad importante que tenía precisamente el nombre de Bakhmut ahora los rusos se lo han cambiado no sé muy bien por qué porque bueno básicamente es un cruce de caminos era una ciudad bastante fortificada tiene unas minas de sal donde se puede ocultar muchísimo material y muchísima gente pero desde luego no estaba justificada en absoluto esta picadora de carne como le llaman los rusos la picadora de carne ¿en qué ha consistido? ¿por qué los rusos se han mantenido ahí? bueno ¿por qué? porque han destruido la flor y nata del ejército ucraniano ¿de qué manera? pues muy sencillo han dejado unas realmente solamente una carretera de entrada de tal manera que el loco de Zelensky ha ido alimentando con más y más y más y más fuerzas y mercenarios porque hay una cantidad enorme de mercenarios sobre todo polacos bien entonces les dejaban entrar y con la artillería porque la artillería rusa desde la segunda guerra mundial es y sigue siendo la mejor artillería del mundo lo fue en la segunda guerra mundial y fue la que ganó la segunda guerra mundial bien entonces esta gente entraba y los la gente de Wagner bueno los aplastaba con artillería prácticamente sin bajas es que la relación de bajas señoras y señores ha sido de 7 a 1 7 ucranianos muertos por un ruso muerto ¿cómo pueden decir cómo puede decir el senil Biden que han muerto 100.000 rusos? ahí estaban los Wagner solamente y los Wagner no llegaban a 30.000 han perdido 10.000 aproximadamente pero nada comparado con lo que han perdido los otros tan es así tan es así que en este momento Ucrania al perder Bakhmut dices tú ¿por qué es importante Bakhmut? bueno pues ahora es importante por una razón muy sencilla porque con las terribles pérdidas que ha sufrido el ejército ucraniano en lo mejor de lo mejor y en material de lo mejor de lo mejor no está en condiciones de emprender ninguna ofensiva tan es así que el jueves pasado decían que bueno que no va a haber una ofensiva por un sitio sino que va a haber muchas pequeñas ofensivas es decir nada de nada gente tampoco sospechosa como es la inteligencia británica y digo tampoco sospechosa porque estos tíos les han dado misiles que los misiles Storm que bueno que pueden alcanzar cualquier punto de Rusia se han vuelto absolutamente locos porque es que es que Rusia si quisiera no es que pudiera destruir Londres no es que pudiera destruir Liverpool o Birmingham es que podía hundir Inglaterra bajo el mar que hablas de lezo eso le encantaría los saltos quedarían su tumba el día que Gran Bretaña desaparezca bajo el mar y muchos españoles si es que están vivos para entonces brindaríamos con champán pero bueno no don Roberto la verdad que no brindaríamos por champán porque aunque es la pérfida avión y es enemigo de España hay muchos ingleses que son muy buena gente y hay que respetarlos vamos a ver están llevando yo si quiere pues a lo mejor los borrachines de la familia real pues sí pero hay gente que son gente honrada esta gente esta gente nos está llevando y estoy hablando ahora mismo del gobierno inglés nos está llevando al apocalipsis vale sigamos con con la guerra de Ucrania bien entonces digamos ya se ha tomado Vazmut ahora ¿cuáles son los objetivos digamos rusos después de esta toma? los objetivos rusos después de esta toma serían avanzar bueno ahora mismo los objetivos rusos es consolidar el sistema de defensa que tienen para aplastar el ataque ucraniano el ataque ucraniano si es que hay tal ofensiva que no la va a haber porque no tienen fuerza para ello es muy sencillo si ven el mapa si no ven el mapa ellos lo que tratarían es de cortar el territorio ocupado por los rusos que les une a Crimea pero claro ahí ocurre exactamente igual porque la batalla los rusos la están planteando exactamente en los mismos términos que la batalla de Kursk la batalla de Kursk aunque la gente no sabe cual fue es la mayor batalla de blindados de la segunda guerra mundial si fue el como decía Zhukov el canto de cisne de los panzers pues ocurrió exactamente igual los nazis retrasaron semanas y luego meses hasta tres meses retrasaron el ataque a Kursk que tenía una disposición muy parecida a Bakhmut solo que al revés eso tendría que ponerlo en un mapa pero a lo que voy ¿por qué lo hicieron? porque querían armarse con los nuevos carros los panther y los tigre y luego después también los los cañones autopropulsados que eran los mejores carros de la segunda guerra mundial y entonces pasaron tres meses para aprovisionarse de esos carros entonces hasta que los generales alemanes decidieron que ya era el momento bien en ese tiempo los rusos lo que hicieron es lo mismo que están haciendo ahora pusieron una serie de defensas en profundidad siete líneas de defensa por ejemplo una de las cosas que hicieron que están haciendo ahora los rusos tienen muchos tanques antiguos carros T-70 que no no valdrían para un combate en campo abierto pero están haciendo lo mismo que hicieron en en Kursk enterrar a los tanques con la torreta afuera y con un sistema teledirigido para dirigir bien los disparos bueno es decir han constituido han constituido una serie de líneas de defensa que va a ser lo mismo que ha sido Bagmut una auténtica picadora de carne la última fíjense vaya terminando don Roberto pues por eso termino aquí recordarán que no hace muchas semanas probablemente dos máximo tres los ucranianos mintiendo como bellacos dijeron que habían lanzado una ofensiva y que los rusos habían abandonado las trincheras y que habían salido corriendo hasta Moscú bien era verdad que los rusos habían abandonado realmente los Wagner donde hay gente de más sitios habían abandonado todas unas líneas de trincheras y los ucranianos presionados por Zelensky corrieron como locos a ocuparlas y dijeron que las habían ocupado y es verdad las habían ocupado entonces que fue la trampa que les tendió Pizgorín pues simplemente ellos sabían las trincheras porque las habían hecho ellos tenían los mapas y tenían todo y cuando los ucranianos las ocuparon lanzaron un ataque de artillería con obuses de fósforo que bueno murieron a miles en esta y además sin ningún tipo de riesgo para los Wagner aunque han perdido 10.000 hombres pero sin ningún tipo de riesgo para los Wagner porque disparaban la artillería desde lejos y además como muchas de estas trincheras eran trincheras que bueno de cemento armado y bueno y con unos subterráneos tremendos utilizaron polvas de fósforo con lo cual pues le daba igual porque los abrazaron a todos aunque estuvieran cubiertos pues don Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo reciba como siempre un gran abrazo venga otro para vosotros señor Vera bueno no sobre algunas cuestiones que ha comentado don Roberto por ejemplo ha dicho que no sabía porque se le había cambiado el nombre que los rusos habían cambiado el nombre a Bakhmut no es que le hayan cambiado es que Bakhmut es el nombre ucraniano y el nombre ruso es Artimoks entonces los rusos siempre le han llamado de esa manera es como aquí los ucranianos cuando reciben la herencia digamos de la Unión Soviética de Ucrania y lo constituyen como estado lo que hacen es imponer la lengua ucraniana como lengua obligatoria y cambian los nombres a muchas localidades como Victoria Gasteiz como Victoria Gasteiz o como por ejemplo Onda Ribia con relación a Fuente Rabia entonces por eso ahora en todos sitios no vemos Kiev sino que vemos Kiep ahora vise usted o no vemos Leópolis sino que vemos Lieb y lo mismo pasa con Bakhmut el nombre en ruso es Artemok y por eso ellos han vuelto a ponerle el nombre que tenía en fin que ha tenido toda la vida desde el punto de vista de la lengua rusa eso por un lado el tema de los Wagner es muy importante el tema de los Wagner desde el punto de vista de la estrategia militar ¿por qué? porque es la primera vez en la historia que un ejército de mercionarios resulta que es el que está en la vanguardia de una guerra esto no ha ocurrido nunca porque fíjese que por ejemplo los americanos tenían los Blue Water creo que se llamaban en Irak pero no hicieron jamás ese trabajo o sea aunque tenía mucha gente y estaban muy bien pagados nunca jamás fueron primero un colectivo tan grande no es verdad que fueran 50.000 eran aproximadamente unos veintitantos mil son que pueden crecer porque son gente que están viniendo primero de las cárceles y muchos de ellos de África pero efectivamente es la primera vez en la historia que sea una circunstancia como que un grupo de mercenarios que es un grupo de mercenarios es el que está en la vanguardia de una guerra y es el que está efectivamente ganando posiciones en la guerra eso por esa razón es importante y luego a propósito hablaba don Roberto del tema del fósforo blanco que es importante que lo han utilizado los rusos que también lo utilizan los ingleses ahora aquí ha pasado una cosa que tampoco se está hablando demasiado el otro día los rusos están lanzando constantemente misiles a diferentes posiciones dentro de Ucrania que alguna gente dice pues qué barbaridad porque están mandando no se sabe dónde están mandando a sitios que ellos saben que es donde los tienen que mandar desde el punto de vista militar no vamos a olvidarnos de otras cuestiones y ha ocurrido una cosa gorda que es que le han pegado a un depósito de uranio empobrecido combustible enviado ahí por los británicos y que estaba depositado cerca de Polonia hay unas imágenes en vídeo y en foto de una seta inmensa muy parecida a la seta de una bomba nuclear pero no exactamente igual porque son diferentes no tiene el brillo que tenía por ejemplo la Hiroshima etcétera y el efecto de radiación que se ha producido a raíz de que los misiles hipersónicos de los rusos que son muy complicados de detener por cierto es una de las cosas que en este momento la OTAN evalúa y la evalúa como un problema son complicadísimos de detener por los ejércitos de Ucrania y de la OTAN los misiles hipersónicos ha dado en un depósito de combustibles de uranio empobrecido y los niveles que hay de radiación en toda esa zona del oeste de Ucrania incluso penetrando en Polonia son muy 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 dramáticos cuidado con este asunto muy rápido porque vamos a publicidad muy rápido yo evidentemente estoy de acuerdo con las cifras que se han dado no pueden no coinciden y luego lo segundo que tengo que decir que Bagmut evidentemente es un objetivo evidentemente Wagner está actuando como la vanguardia del ejército ruso con lo cual nos da a entender que siempre una milicia bien concienciada muchas veces más potente que un ejército poco concienciado con lo cual de eso tendríamos que aprender mucho porque lo mismo pasó en Vietnam y lo tercero es que yo creo que estamos ante unas primeras refriegas y para que haya una ofensiva mucho mayor en la medida que vaya mejorando el tiempo y que vayamos entrando en el verano yo creo que que Rusia lo que está preparando es el terreno directamente ¿Usted cree que como dice el señor dice el señor Centeno Rusia está esperando el ataque de Ucrania para entrar digamos en esa trampa en esa telaraña y después de que entre en esa telaraña machacarles como hicieron con los nazis en Kursh? Yo no creo que utilicen el mismo sistema porque ya se vio en Kursh como el ejército Panzer y como el ejército alemán no pudo directamente porque al final eran los pozos de petróleo pero no pudieron precisamente y esto lo saben los ucranianos también yo sí entiendo que los rusos están evaluando perfectamente cuál es el alcance de la potencia de fuego y de la potencia que puede tener realmente el ejército ucraniano Pues amigos ahí tenemos las últimas noticias de Ucrania la verdad que son muy difíciles de informarles de este tema porque hay noticias de todo tipo de otro tipo de informaciones intentamos de alguna forma darle la información más veraz pero como aquí hay tantos intereses y ustedes saben que la primera víctima de las guerras es la verdad pues bueno pues poco a poco iremos informando la situación quiero hacer una recomendación a todos aquellos que quieran ir estas vacaciones a uno de los mejores hoteles de la Costa del Sol estamos hablando de Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancia con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre el Hotel Las Dunas Spat el más exclusivo de toda la Costa del Sol nos vamos a publicidad pero amigos no se vayan porque atención vamos a hablar de la polémica de la princesa de Asturias de esa medalla que pone en árabe amor y al parecer la relacionan con el príncipe de Marruecos pero también hablaremos de la gran pelea de nuevo entre la reina Sofía y la reina Leticia o doña Leticia y sobre todo del odio que tiene la madre de doña Leticia a la reina Sofía todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar pero no se vayan de la reina Sofía Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y vamos a continuar con esta noticia que dice que una joya dispara las sospechas. ¿No piensas entre la princesa de Leonor y el príncipe de Marruecos? Dice, a partir de este momento y tal como habla periodista digital, en círculos cercanos a la Casa Real se han comenzado a dispararse las especulaciones y preguntas. Es conocida la relación de la amistad íntima entre Leonor y un joven brasileño con quien se la relacionó. Un joven, un curso mayor que ella. Al chico brasileño que se le fotografió, cuando ambos llegaron a Gales se le relacionó también con la princesa y podría ser un regalo del amigo y compañero de Leonor. Pero podría ser así, pero los tiros de las especulaciones y algunas fuentes consultadas dicen que este regalo que ha sacado directamente la princesa Leonor en la fiesta de graduación en el Reino Unido. Vamos a poner la foto para que ustedes vean lo que es la foto, a ver si nos la ponen los compañeros. Miren, esa joya pues habla de amor pero en árabe y al parecer ya se le relacionó, atención, a la princesa de Asturias con el príncipe de Marruecos. Y ojo que Doña Leticia no vería mal una relación con el príncipe de Marruecos. Y si ustedes lógicamente han visto el principio del programa, pues imagínense lo que podría ser España teniendo a una princesa de Asturias como consorte al príncipe de Marruecos que es el principal enemigo en estos casos de España. Esto podría ser imaginaciones porque es verdad que la Casa Real ha dicho que no hay ningún tipo de relación. Pues yo voy a leerles noticias, voy a leerles noticias porque esto ha salido en toda la presa. Dice, la princesa de Leonor de España estaría estrenando un romance con un príncipe de Marruecos. Esto lo dice Panorama. Luego otra que dice, la princesa de Leonor sería la novia de un príncipe de Marruecos y no de un compañero de la escuela. También tenemos esta noticia que es muy delicada, atención, porque Leticia dice que quiere mantener al margen, ahí lo tenemos. En esa noticia, Leticia dice que quiere mantener al margen a su hija de la nobleza europea. Ahí lo dice en lecturas. ¿Por qué Leticia quiere mantener al margen a la princesa Leonor de la nobleza europea? Y sin embargo, según algunas fuentes, vería con buenos ojos un matrimonio interracial con el príncipe de Marruecos. Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Es verdad que estamos hablando de una niña, muy joven, con 17 años, pero por ejemplo, su madre ya con 18 años ya estaba liada y casada con su profesor. Ojo. Y sobre todo, solo el que pudiera haber un desenlace matrimonial con el futuro rey de Marruecos, pues yo creo que pone los pelos de puntas y como escarpias a todos los españoles. Porque, bueno, siguen hablando, ¿no? Habla esta noticia que la teoría detrás del collar de la princesa Leonor, con la palabra amor, es que está enamorada. O sea, pues dicen que este collar se lo regalaron a la princesa, se lo pudo haber regalado el príncipe de Marruecos en vacaciones, en las vacaciones, en verano de 2002, 22. Otros dicen que este collar se lo habría regalado su abuelo. Por cierto, su abuelo con el que no se habla su madre. Pero claro, un abuelo no va a regalarle un collar que es amor. Y que ahora haya sacado este collar en medio de toda esta polémica, pues yo creo que es un mensaje, y sobre todo un mensaje de amor o de decirle, ¿todavía sigo enamorado? No sabemos si del príncipe de Marruecos o de otro chiquito. Pero, señor Lanmao, solo el hecho de que relacionen a la princesa de Asturias con el príncipe de Marruecos, de que doña Leticia no vea con buenos ojos, que tenga relación la princesa de Asturias con la nobleza europea, y que pudiera ver con buenos ojos, según algunas fuentes, una relación de la princesa de Asturias con el príncipe de Marruecos, yo creo que esto es una situación muy grave desde el punto de vista institucional de España, de la geopolítica, y sobre todo, que claro, estos no son niños normales, no son el hijo del barrendero, ni el hijo del panadero, que se pueden casar entre unos y otros y no pasa nada. Esto podría tener unas consecuencias muy delicadas para la institución de la monarquía e incluso para la propia España. Yo no veo con buenos ojos el hecho de que se relacione a una princesa, como es la princesa Leonor, directamente con un príncipe marroquí, eso de entrada. Segundo, yo creo que va a tener muchos pretendientes, como es evidente, y lo vemos todos, que va a ser una princesa que va a tener muchos pretendientes, y que ojalá encuentre uno bueno. Y referente a la relación con su madre y las diferentes casas europeas, yo tampoco me relacionaría mucho con el resto de casas europeas viendo la casa real inglesa o viendo alguna casa en real, comillas, alemana, porque el ejemplo lo tenemos ahí. Yo lo que espero es que encuentre una persona que tenga el sentido de lo nacional, que tenga el sentido sobre todo de lo patriótico y que como ella, yo creo que le infundirá en ese sentido en la academia militar, pues pueda defender en un futuro a todos los españoles. Que Leticia viera con buenos ojos esa relación, sabemos la influencia que tiene Leticia sobre el rey Felipe y que se diera. Hablemos un poco de ciencia ficción, que desgraciadamente cada vez que hablamos de algo de esto, desgraciadamente se cumple, ojalá que esto no se cumpla. Pero si esto pasara, ¿cómo tocaría a la geoestrategia internacional, España, Marruecos y sobre todo a la institución de la monarquía que vería que la reina se casa, o la futura reina se casa con el futuro rey de un estado agresor y que está reclamando territorios sobre España? Es un error tremendo, ya no es un error geoestratégico, sino es un error yo creo que ya por el propio matrimonio. Pero yo en definitiva lo que veo aquí es que hará como hace su padre, su majestad el rey, que al final no hizo caso a nadie y se casó con quien le dio la gana. Y al final yo creo que la princesa, como persona libre que es, como una persona que va a tener muchos pretendientes, repito, va a hacer lo que le dé la gana, cuestión que a mí me parece extraordinario. Pero que haga lo que le dé la gana, puede condicionar a la casa real y a la monarquía. Pero yo no creo que se vaya a casar, yo creo que el hecho de, lo veo más como una chiquillada, el hecho del colgante o del collar, pero yo no lo creo nunca porque evidentemente la princesa del honor tiene otras aspiraciones, yo creo que muchísimo más altas, que un príncipe, además, marroquí. Bueno, un príncipe es un príncipe. Sí, pero hay otros príncipes que andan por la calle que son más príncipes que muchos príncipes marroquíes que son... Un príncipe es un príncipe, señor Vera. Bueno, la princesa del honor es tan jovencita que creo que todavía es lógico que tiene tiempo como para tener más de un amor, ¿no? Y además, si está enamorada, pues que lo disfrute, porque a mí me parece que esto es algo bonito. Y además, la joya está muy bien. Bien, ¿qué es lo que va a ser? Pues estamos haciendo mucha especulación, ¿no? Sobre la casa real y la familia real siempre se hace mucha especulación, porque como ellos nunca se pueden defender, pues al final podemos decir lo que nos dé la gana, porque nadie va a salir a desmentirlo, salvo que sea una cosa, ¿no? Tremendamente, pues no sé, en fin, una falsedad total que ponga en peligro la existencia de España. Ellos no se pueden defender. Lo mismo le pasa al rey Juan Carlos. Se dicen todo tipo de cosas y no vemos que todos los días esté el rey Juan Carlos con un comunicado defendiéndose de muchas de las cosas que salen, que evidentemente muchas de esas no son verdad, son especulaciones. Entonces, que, bueno, es como especulación que podría ocurrir, también podría ocurrir que es que España absorbiera a Marruecos, como hicimos con Portugal en el pasado, ¿no? O sea, aunque eso no estaría mal desde ese punto de vista. Tal vez le interesara más a Marruecos pertenecer a España, porque así de esa forma serían más importantes, porque tendríamos una dimensión internacional en toda América, etcétera, etcétera. Pero estos son especulaciones. Me parece interesante desde el punto de vista de que tenemos que entretenernos nosotros y también nuestros espectadores. ¿Usted se imagina que dentro de 10 años hacemos un programa y desgraciadamente... Todo puede ocurrir. Y se ocurriera. Todo puede ocurrir, pero, en fin, el rey don Felipe, pues también tuvo algunos enamoramientos y al final se casó con una persona, que usted ha dicho antes, pues tiene que separarse de la nobleza y tal, pues doña Leticia no pertenece a la nobleza. Y me parece que está ejerciendo un papel que es un papel muy consecuente en este momento como reina de España. Por tanto, yo no quiero... Yo me atrevería a juzgar solo los hechos. Los hechos son que en sus intervenciones públicas la princesa Leonor lo hace divinamente. Cuando va a los premios Príncipe de Asturias, cuando está en actos oficiales, lo hace muy bien. Y me parece que eso es lo que podemos evaluar realmente. Lo otro, oye, disquisiciones que como nos tenemos que entretener, pues hablamos de ello. Es lógico. Y el día que se canse del collar, que lo venda y que se olvide de este. Bueno, el oro se está poniendo muy cotizado. Por eso lo digo. A ver, a ver, que le han prometido a la princesa el oro y el moro. ¿Se va a quedar sin el oro y se va a quedar con el moro? No, será al revés, será al revés, que venderá el oro y le dará una patada al moro. Por eso se va a quedar sin el oro y se va a quedar con el moro. Amigos, pues vamos a continuar porque la graduación de la princesa Leonor, pues ha tenido, digamos, secuelas. Y miren lo que dice Pilar Eire, que Eirea el feo que le hizo Leticia a su suegra en la graduación de Leonor. Al parecer, la escritora habla de que la reina Sofía no estuvo en ese encuentro. Y según Eire, se permitían cuatro invitaciones por alumna. Y se dijo que asistirían los reyes, la hermana y la abuela materna, Paloma Rocasolano. Fue entonces cuando se dijo que si la reina Sofía no iba es porque estaba ocupada. Y en verdad esa semana estuvo entregando unos premios en Houston, que se reflejaron con gran algarada en la prensa local. El caso es que el pasado viernes la Emérita ya estaba en Madrid y podría haber ido a Gales. Pero a Leticia no le dio la gana. Y a mí me parece muy bien lo que dice Leire. Es natural que vaya la abuela que ha tenido más contacto con las nietas. Ya que cada vez que los padres viajan, Paloma se desplaza a Zarzuela, donde tiene habitaciones propias. Sofía ya se quejaba hace años de que mientras ella tenía que pedir permiso para ver a las niñas, la otra estuviera siempre metida en la casa. Resultaría muy hipócrita que de cara a la galería se invitara a la reina Sofía y se prescindiera de la negada Paloma, a la que tanto quieren sus nietas. No obstante, para evitar agravios públicos se ha evitado que Rocasolano salga en las fotos y hasta Pilar Aire duda de si en realidad estuvo allí, porque no hay ni rastro gráfico de ella. Señor Dalmán, ¿cómo ve usted esto de que no se invite a la abuela de la princesa de Asturias y se dé preferencia, por ejemplo, a esa invitación, a ese acto, a la hermana de Leticia o a la abuela materna? Que yo digo, o sea, si alguien representa a España y alguien puede representar a nuestra princesa, es la reina Sofía y no la madre de Leticia. Bueno, yo también lo veo así. Yo creo que es algo lógico y normal. Es más, lo considero dentro de lo que sería un protocolo normal de la Casa Real, pues tener una atención directamente con la reina, que sigue siendo reina de España, que es la madre del rey en este momento. Pero bueno, como las cosas andan revueltas en la Casa Real, lo mismo lo que estamos asistiendo es un espectáculo un poco loco y un poco fuera de sentido, puesto que lo que en definitiva no podemos, lo que tenemos que ver nosotros es que la Casa Real, de, como siempre, pues eso, su brazo a torcer en virtud a la correspondencia que tiene que tener con los españoles en cuanto a su legitimidad y en cuanto a su defensa de la nación. Señor Vera. Bueno, en todas partes, juece Navas y estas cosas, pues hasta las mejores familias se terminan produciendo, como usted bien sabe, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que es lógico, el pueblo español es un pueblo que reconoce de una forma, me parece que muy evidente, el papel que ha jugado a lo largo de la historia reciente la reina doña Sofía. Y por tanto, ese papel se va a seguir reconociendo siempre. O por otra parte, también es lógico que doña Leticia, pues tiene su madre y tiene más confianza con su madre, desde el punto de vista familiar, que con su suegra, ¿no? Eso es lógico. Ahora, no tienes que perder de vista estas cosas que usted comenta, porque son evidentes, es decir, la reina Sofía es la reina que ha sido reina de España durante todo ese tiempo y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el tema familiar también es el tema familiar. ¿Qué ocurre? Que como la lupa de la opinión pública o de los medios está puesta constantemente sobre cualquier cosa que hagan, hombre, pues es muy complicado, porque imagínese usted o don Fernando, que es un hombre que tiene una gran... Muchas pretendientes. Muchas pretendientes. Le ponemos, como usted dice, yo no lo digo, le ponemos la lupa constantemente en todas sus relaciones. Pues es una cosa que no lo resiste nadie, porque nadie resiste que te estén mirando y auscultando permanentemente qué es lo que haces en tu vida personal. Pues amigos, la verdad que todo el mundo dirá, ¿y de dónde viene la época de donde la reina Sofía y la madre de Leticia no se pueden ver? Pues dice esta noticia lo siguiente, dice, el odio entre Sofía y Paloma Rocasolano, así se insultaron, dice, la foto de la vergüenza. Dice, las abuelas no se soportan, Sofía de Grecia y Paloma Rocasolano no se pueden ni ver. La madre de Leticia y la reina emérita de España tienen diferencias descomunales de edad, de talante y de estatus que las hace dos mundos enfrentados. La emérita tiene 84 años y la madre de Leticia solo 71. Zarzuela se tuvo que inventar una excusa que Sofía seguía unos días, esto respecto a lo que en su momento hablamos. Al parecer, amigos, todo empieza cuando la boda de Leticia y el rey Felipe VI, que en su momento era príncipe de Asturias. Y claro, a Leticia le iba a llevar del brazo su padre. ¿Y quién iba a llevar al rey? Le iba a llevar del brazo su madre. Pero, ¿a quién iba a llevar del brazo el rey Juan Carlos? Tendría que haber llevado a la madre de Leticia y no fue así, porque llevó a su hermana. Y a partir de entonces hay una guerra brutal entre las dos abuelas. Lo cierto es que esa guerra puede afectar a las infantas, porque en vez de tener como referencia a la reina Sofía, que es una auténtica joya no va a tener España una reina como ella en el último siglo, yo creo que la mejor reina que ha tenido España. Pero claro, ¿al final de quién están influenciadas las infantas? De una señora que, por cierto, era sindicalista, era anarquista y era atea. Y es la que está teniendo una mayor influencia sobre la futura jefe del Estado español, que es la princesa Leonor. Señor Dalmau, es verdad, como dice el señor Vera, que puede haber rifirrafes. Es cierto que hay unas distancias sociales entre Leticia y el rey Felipe brutales, que en ese momento fue una pequeña humillación que el reino fuera con la madre de Leticia, que eso se tiene que pasar por alto un poco por las circunstancias. Pero ahora Leticia se ve fuerte, ve que ha tomado el control de la casa real, ve que tiene condicionada a la infanta y a la princesa y ve que sus grandes enemigos, que era la reina Sofía y el rey Juan Carlos, están más débiles que nunca. ¿Esto beneficia a la casa real que Leticia tome el control y se vengue de esas pequeñas circunstancias? Yo creo que lo que hay que pedir es la ejemplaridad directa de la casa real. De toda la casa real del rey, como muy bien dice su página web, la casa real la conforma, las princesas, el rey y la reina. Entonces, en este momento la ejemplaridad es fundamental. Evidentemente no debe haber venganzas de ningún tipo, sobre todo entre la familia, entre lo que ha sido la antigua familia real y la nueva familia real. Lo que queremos los españoles, como siempre, es que esa ejemplaridad reine y que sean evidentemente un ejemplo para todos nosotros y que además, de alguna manera, nos represente lo más dignamente posible. Yo creo que estas cosas hay que mirarlas siempre con un poco de perplejidad y darles un tiempo porque yo creo que se arreglan solas. Tenemos una casa real en este momento que no está cayendo en antiguas cuestiones como hemos tenido en diferentes casas reales además y que hasta ahora está siendo ejemplar y está siendo digna, con lo cual es digno de alabar. En cualquier caso, fíjese que le digo una cosa, si comparamos lo que pasa, suponiendo que todo esto que sale y que tal y que rueda sea exactamente así, si lo comparamos con lo que pasa en la casa real británica, fíjese usted, ¿no? Es de broma. Es de broma. O sea, qué bueno. Amigos, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que pedir. Señor Dalmán, muchísimas gracias. Señor Vera, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo. Y amigos, les digo que mañana tenemos un superprograma especial. Desde las 8 de la tarde vamos a hablarles en directo de las elecciones municipales y autonómicas. No se lo pueden perder porque van a tener la mejor información con los mejores análisis políticos. Mañana, aquí en Distrito Televisión, en directo desde las 8 de la tarde. Un fuerte abrazo. Hasta dentro de poco. Gracias. 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 Gracias.